... ...y corresponde tratar el informe del Grupo Bicameral de Transparencia del Congreso Nacional sobre el Reglamento de Participación Ciudadana de la Cámara de Diputados. Cabe hacer presente que la discusión de este informe se tratará conforme a las reglas de fácil despacho, es decir, se otorgarán cinco minutos al diputado informante, luego cinco minutos para hablar a favor y otros cinco para hablar en contra. Si no hubiere diputados para hablar en contra, se sumará ese tiempo a los que intervendrán a favor. Los discursos en todo caso serán hasta de dos minutos treinta segundos. Rinde entonces el informe del Grupo Bicameral de Transparencia del Congreso Nacional, la honorable diputada integrante del Comité de Renovación Nacional, señora Paulina Núñez. Tiene usted la palabra, diputada. Muchas gracias, señora Presidenta, honorable Cámara de Diputados. El Grupo Bicameral de Transparencia del Congreso Nacional se constituyó el 7 de noviembre de 2012, previa propuesta del Senado y de esta corporación el 5 de junio y el 16 de octubre, respectivamente. Es una instancia de colaboración institucional integrada por senadores y diputados que ha permitido aunar criterios y acordar acciones conjuntas en el ámbito nacional e internacional, tendientes a materializar los postulados establecidos en la Declaración de Santiago sobre transparencia e integridad en los parlamentos y partidos políticos, suscrita el 13 de enero de 2012 al concluir el Seminario Internacional de Transparencia y Providad en el Congreso Nacional y en el sistema de partidos políticos. Dentro de su trabajo, el Grupo Bicameral de Transparencia también ha elaborado, en conjunto con la sociedad civil y el respaldo del PNUD, tres planes de acción de Parlamento Abierto, que comprenden algunas de las actividades promovidas por la Alianza de Gobierno Abierto, de la cual es parte nuestro país desde septiembre de 2011, como son el derecho al acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y el uso de las tecnologías de la información para generar mayor conocimiento y acercamiento del Congreso Nacional a la ciudadanía. La necesidad de regular la participación ciudadana en el Congreso se basa en un diagnóstico que realizó el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, que concluyó que en el proceso legislativo participen las mismas personas u organizaciones en comisiones. Además, entrega una serie de recomendaciones con el objeto de contribuir a mejorar los mecanismos de participación y fortalecer la interlocución entre el Congreso y la sociedad civil. El acuerdo de realizar un reglamento de participación ciudadana se fundamenta en el proyecto de ley número 10.264-07, que reforma la ley orgánica constitucional de nuestro Congreso, que establece que ambas corporaciones deberán contar con un mecanismo de audiencias públicas de participación ciudadana. También expresa que la Comisión Bicameral de Transparencia fomentará la participación ciudadana en el ámbito parlamentario. Este proyecto de ley fue aprobado por la Comisión Especial de Providad el 27 de diciembre de 2016 y se encuentra desde hace dos años en la Comisión de Constitución del Senado sin Movimiento. En el segundo Plan de Acción de Parlamento Abierto, aprobado por ambas cámaras en diciembre de 2017, quedaron plasmados como compromisos fomentar la aprobación del proyecto de ley número 10.264-07 y sus reglamentos. El reglamento se redactó por medio de un proceso de co-creación, una labor inédita, ya que participaron más de 70 organizaciones de la sociedad civil y funcionarios de las asociaciones de ambas corporaciones. Además, se contó con el apoyo del PNUD. También se realizó un taller sobre participación ciudadana inaugurado por las mesas de ambas corporaciones, representadas por el presidente del Senado, el senador don Carlos Montes y el segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados, el diputado don Mario Venegas. Esa actividad tuvo como objetivo examinar las líneas de trabajo que se han seguido e intercambiar opiniones entre los señores y señoras diputadas y diputados y senadores y senadoras, funcionarios del Congreso, asesores de parlamentarios y representantes de las organizaciones de la sociedad civil. Se examinó en especial la forma de mejorar la representación de la sociedad civil en audiencias públicas, presenciales y en comisiones, la relación del Congreso con las organizaciones de la sociedad civil y las funcionalidades que deberían tener las herramientas informáticas de apoyo a la participación ciudadana. Posteriormente, los integrantes del Grupo Bicameral de Transparencia presentaron indicaciones y se redactó la última versión del reglamento. La propuesta del reglamento de participación fue aprobada por los diputados integrantes del Grupo Bicameral en noviembre de 2018 y en mayo de 2019 se presentó la moción a la Comisión de Régimen Interno de la Cámara, mientras en el Senado fue aprobada por la aprobación de la Comisión de Ética y Transparencia y están en tabla en cada una de las sesiones. El Congreso Nacional cuenta con varias formas de participación ciudadana, pero deben ser mejoradas. Por eso, reconociendo la autonomía reglamentaria de cada rama del Congreso Nacional, el reglamento base que se propone desarrolla varios objetivos. Quiero además señalar que los mecanismos de participación ciudadana que van a quedar reglamentados son las audiencias públicas, el Congreso virtual, las consultas públicas, cornadas temáticas, foros ciudadanos. En virtud de las consideraciones precedentes y en mi calidad de Presidenta del Grupo Bicameral de Transparencia, quiero proponer la aprobación de este reglamento de participación ciudadana a esta Honorable Cámara de Diputados. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Paulina Núñez. No vamos a otorgar más palabras ni a hacer una discusión, diputado. Tenemos que concentrar los esfuerzos de los proyectos y en ese sentido, si es estrictamente respecto al reglamento, le cedo la palabra lo más escueto posible. Gracias, presidente. Bueno, decir primero a los asistentes de que la diputada compañera Pamela Gide habló cuando muchos callaron. No, no, pero estoy, cayó cuando muchos callaron. Simplemente eso. Pero me refiero al fondo de lo que ella planteó. Ella planteó un tema importante, que esta tabla no corresponde a la realidad objetiva y al sentimiento que tiene nuestro país ahora. Entonces, cuando un diputado propone algo, la mesa lamentablemente no responde. Ofrecemos de inmediato entonces la palabra respecto al informe que ha señalado y ha informado la diputada Paulina Núñez. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Diputada Paulina Núñez, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Presidenta, quiero aprovechar estos minutos entendiendo que informé recién de este proyecto para explayarme respecto a la participación ciudadana, porque creo que es una ventana que tenemos que abrir en nuestro Congreso. Entendiendo además, por supuesto, que ya hay varios mecanismos de participación ciudadana que operan tanto en la Cámara como en el Senado, pero tenemos que entender que sobre todo en este tiempo y ante la crisis profunda de confianza por la que está atravesando nuestro país, la transparencia, la probidad y la participación ciudadana van a ser claves para poder recuperar esa confianza y esa aprobación por parte de la ciudadanía tan necesaria para, en definitiva, fortalecer nuestra democracia. Yo le quiero dar las gracias, presidenta, en estos segundos a las más de 70 organizaciones de la sociedad civil que participaron en un seminario y en un trabajo que realizamos tanto en Santiago como en otras regiones, tanto en el norte como en el sur de nuestro país. Y, por supuesto, darle las gracias también a cada uno de los diputados y diputadas que forman parte de este grupo bicameral de transparencia. No es fácil cuando uno toma una decisión de abrir las puertas para poder tener más participación ciudadana. Y el trabajo coordinado y con colaboración que hemos tenido del PNUD, por ejemplo, de la biblioteca de nuestro Congreso, de ambas cámaras y, sobre todo, insisto, de los parlamentarios que forman parte de este grupo bicameral de transparencia, tanto senadores como diputados, ha permitido que hoy día tengamos este reglamento aprobado, pero, por supuesto, que requiere de la ratificación de esta sala y, por eso mismo, quiero hacer un llamado nuevamente a cada uno de nuestras diputadas y diputados para que lo puedan aprobar en esta jornada. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada Paulina Núñez. También nos sumamos a ese agradecimiento y reconocimiento respecto a todo el trabajo realizado. No habiendo más inscritos respecto a este informe. Muy bien, tiene la palabra el diputado Vlado Mirosevic. Gracias, presidenta. Bueno, reforzar algunas ideas que ya ha dicho la diputada Núñez, presidenta de este grupo bicameral de transparencia. Esto es un trabajo que se viene realizando hace bastante tiempo con el objetivo de mejorar los indicadores de participación ciudadana, de transparencia, de derecho a la información con la que cuenta este Congreso. Que si bien, comparativamente con América Latina e incluso con el resto del mundo, Chile en el último tiempo ha avanzado muchísimo en estas materias y ha ido subiendo en el ranking de organismos internacionales, la verdad es que todavía hay que seguir avanzando en el derecho a acceso a la información, en el derecho a petición, en el derecho a información de la corporación y sobre todo en la capacidad que tengan las organizaciones y los individuos de influir en las decisiones y en las discusiones que nosotros tenemos acá en el Congreso. Si bien hay algunas materias que ya estaban reguladas en nuestro reglamento interno, habían varias dimensiones que también quedaban a discreción del presidente de las comisiones sobre cuándo y cómo una persona o una organización podría influir en un debate público, influir en un debate de una tramitación de una ley. Lo que hace este reglamento de participación ciudadana es fijar reglas del juego más claras para que todos sepamos, en igualdad de condiciones, cómo podemos influir en un debate democrático que se da en este Congreso. Un organismo internacional hizo un estudio de quiénes eran aquellos que influían en el debate nacional y lamentablemente es mayoritariamente hombres, mayoritariamente del sector alto de la región metropolitana, bastante centralista, son mayoritariamente aquellos que influyen en las comisiones en el debate cuando se construyó una ley. Lo que tenemos que hacer es que sea una mayor participación de mujeres, de pueblos originarios, de regiones, con lo cual tenemos un gran problema si queremos que realmente todas las regiones tengan la misma capacidad de influir en este debate. Bueno, solo agradecer, se me acaba el tiempo, agradecer al PNUD, a la Biblioteca del Congreso, a Rocío Noriega, a todos los funcionarios y funcionarias que han ayudado con respecto a la construcción de este proyecto. Y esto, obviamente, llama a votar a favor por las audiencias, por el Congreso virtual, por los foros ciudadanos y todo el resto de los mecanismos que se establecen en este reglamento. Gracias, Presidente. Muchas gracias, Diputado Mirosevic. Ofrezco la palabra para hablar en contra de este informe. Ofrezco la palabra. Si no hubiese, y no hay nadie para hablar en contra, quedan aún cinco minutos para poder referirse a favor del informe. Ofrezco la palabra. Muy bien. Cerramos entonces el debate. Pasamos en segundo. Diputado Florcita Larcón. Tiene usted la palabra entonces. Por su intermedio, señora Presidenta, en realidad, todo lo referido a la participación ciudadana acá en el Congreso se ve muy bien. Va en dirección a la participación ciudadana directamente en las leyes, en la iniciativa legislativa popular, que ojalá la tengamos en esta sala próximamente. Gracias. Muchas gracias, Diputado Florcita Larcón. Entonces, lo deseamos, se pone término al debate de este informe. Pasamos en segundo lugar a tratar las modificaciones del Senado respecto al proyecto de ley iniciado en mensaje, que modifica la ley número 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura, para limitar los acuerdos de plazo de pago excepcional en casos de empresas de menor tamaño, emisoras de facturas, que está contenida y corresponde al boletín número 13.208-03. Ofrezco la palabra para hablar sobre este proyecto. Ofrezco la palabra. Muy bien. Cerramos entonces. Vamos a pasar en tercer lugar a tratar el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el Código Sanitario para prohibir el aumento de precios de los productos que indica en caso de alerta sanitaria, epidemia o pandemia, correspondiente al boletín número 13.303-11. Rendirá... Este proyecto todavía no tiene informe. Es de los que estaban... Ah, perfecto. Entonces... El informe, entonces, nos dicen... Y lo mismo respecto del proyecto que está en cuarto lugar. Por tanto, vamos... A tener que proceder, a saltarnos estos dos puntos de la tabla hasta tener ese documento, ese informe. Y pasaríamos entonces a tratar el proyecto de ley iniciado en mociones refundidas, que modifica la ley 20.234, que establece un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos y amplía su plazo de vigencia. Rinde el informe de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales el honorable diputado don Osvaldo Urrutia. Bueno, entendemos que está él como representante de su bancada en comités. Por tanto, vamos a suspender por cinco minutos para proceder luego a la lectura del informe. Reanudamos, entonces. vamos a proceder a leer los acuerdos de comité que acaban de llegar para su información. Les doy la palabra al secretario general que dará lectura a ellos. Tiene la palabra. Gracias, presidenta. Reunió los jefes de los comités parlamentarios bajo la presidencia del diputado señor Flores y con la asistencia de la diputada señora Cariola, Chica Ardini, Sepúlveda y Mix y de los diputados señores Carter, Cuscoque, Celi, don Ricardo, Ibañez, Jackson, Pedro, Don Leopoldo, Rad, Sepúlveda, Don Alexis, Silver, Urruti, Don Osvaldo y Verdeci acordaron por unanimidad lo siguiente. Uno, otorgar tres minutos a cada diputado sin superar una hora de debate para cada uno de los siguientes proyectos de ley. El que modifica la ley 19.983 que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura para limitar los acuerdos de plazo de pago excepcional en caso de empresas de menor tamaño emisoras de facturas. Boletín 13.208 guión 013 el que modifica el código sanitario para prohibir el aumento de precios de los productos que indica en caso de alerta sanitaria, epidemia o pandemia. Boletín 13.303 guión 11 el que modifica la ley 18.918 orgánica constitucional del Congreso Nacional para regular la aplicación de un sistema telemático de votación por parte de los parlamentarios en los casos que indica Boletín 13.307 guión 07 estos tres proyectos de ley serán votados al final de la orden del día. Eso es todo presidente. Muy bien, muchas gracias. Como habíamos mencionado no teníamos a la vista el informe desde la Comisión de Salud cuestión que ya hemos resuelto lo tenemos listo para su lectura por tanto vamos a volver al tercer lugar de la tabla donde estaba contenida el proyecto de ley iniciado en moción que modifica el código sanitario para prohibir el aumento de precios en los productos que indica en caso de alerta sanitaria epidemia o pandemia que corresponde al boletín número 13.303 guión 11 rendirá entonces el informe desde la Comisión de Salud la honorable diputada señora Claudia Mix tiene usted la palabra diputada Muchas gracias presidenta haremos haremos un informe bastante breve entendiendo que queremos hacer todo el día acotar los tiempos este informe de la Comisión de Salud recaído en el proyecto de ley que modifica el código sanitario para prohibir el aumento de los productos que indica en caso de alerta sanitaria epidemia o pandemia honorable cámara vuestra Comisión de Salud pasa a informar en primer trámite constitucional y primero reglamentario el proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas y diputados Claudia Mix Víctor Torres Patricio Rosas Amaro Labra Miguel Crispi Ricardo Celis Iván Flores Andrés Celis y Sergio Gaona la idea matriz o fundamental del proyecto es prohibir que bajo un contexto de alerta sanitaria epidemia o pandemia se produzca un aumento de precios de los medicamentos productos alimenticios y dispositivos de uso médico que sirvan para la prevención y tratamiento de las enfermedades relacionadas con dichas circunstancias los antecedentes del proyecto y fundamentos por cierto de la moción hace presente que el 31 de diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan China se detectaron los primeros casos de un tipo de coronavirus denominado como COVID-19 altamente contagioso y peligroso para la población de riesgo en la ciudad de Wuhan durante los primeros meses del 2020 se registraron más de 80.000 personas contagiadas incluyendo 3.000 muertos en China continental durante este periodo dicha enfermedad también se extendió a países como Italia Alemania Francia y en general a toda Europa a consecuencia de esto el 11 de marzo pasado la Organización Mundial de la Salud declaró al coronavirus como pandemia global recalcando los esfuerzos que deben realizar los estados para evitar la propagación dentro de las medidas para la prevención se encuentra el lavado constante de manos el toser o estonudar evitando la propagación en partículas al ambiente evitar tocarse la cara mantener una distancia de 3 metros entre las personas entre otras medidas a raíz de eso diversas farmacias y establecimientos comerciales en distintos países del mundo comenzaron a aumentar el precio de las mascarillas alcohol gel y otros dispositivos de uso médico que sirven para la prevención del COVID-19 para evitar esto países como Puerto Rico Argentina Honduras y Francia han congelado los precios de dichos elementos con el objeto de facilitar el acceso igualitario de toda la población en Chile sin embargo desde la llegada del COVID-19 diversas farmacias y establecimientos comerciales han subido el precio del alcohol gel mascarillas y diversos productos relacionados con la prevención y el tratamiento de dicho virus el artículo 19 número 9 de la constitución política garantiza a todas las personas el derecho a la protección a la salud el inciso segundo del mismo artículo señala que el estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo el mismo artículo en su numeral 24 al regular el derecho de propiedad señala que la función social deriva en limitaciones y obligaciones a dicho derecho el inciso siguiente incluye dentro de dichas limitaciones la salubridad nacional que se refiere principalmente a la salud de la población en general bajo el contexto en el cual nos encontramos la propagación del COVID-19 es un asunto de salubridad pública que exige por cierto que se tomen todas las medidas de distinta índole por esto esta iniciativa tiene por objeto prohibir en el contexto de una alerta sanitaria epidemia o pandemia el aumento de precios de productos farmacéuticos productos alimenticios y dispositivos de uso médico que sirvan para la prevención y tratamiento de las enfermedades en dichas circunstancias en la discusión general del proyecto luego de que se pusieron los motivos de esta iniciativa que van en el mismo sentido que lo señalado en los fundamentos de la moción los diputados y diputadas miembros de la comisión en términos generales estuvieron de acuerdo con la idea central del proyecto y algunos de ellos fueron de la opinión de aclarar o especificar ciertas condiciones en el texto lo que se concretó mediante finalmente una indicación que se especifica en la parte de la discusión particular de este informe la votación general del proyecto la comisión compartiendo los objetivos y fundamentos generales tenidos en la consideración en la moción y luego de intercambiar opiniones entre los diputados y diputadas presentes les permitieron a sus miembros formarse una idea de la conveniencia o inconveniencia de la iniciativa legal sometida a su conocimiento procedió así a dar su aprobación a la idea de legislar por la unanimidad de los diputados y diputadas presentes 11 votos a favor votaron a favor las señoras y señores belolio selis andrés selis ricardo crispy gaona mix en reemplazo de diego ibáñez labra macaya osandón rosas y torres en reemplazo de daniel verde en la discusión particular se presentaron cuatro indicaciones de las cuales fueron aprobadas tres las que a juicio de los miembros de la comisión mejoran sustantivamente el proyecto en resumen el proyecto consta de un artículo único permanente y dos artículos transitorios cuyo texto ustedes tienen en sus escritores virtuales muchas gracias muchas gracias diputada claudia mix por su completo informe de inmediato entramos entonces a la discusión de este proyecto otorgándole la palabra al honorable diputado integrante del comité del partido por la democracia diputado don ricardo selis hasta por tres minutos tiene usted la palabra gracias presidenta presidenta esto una un buena muy buena moción parlamentaria para el momento que vive Chile donde lo que hemos visto ha sido un abuso importante si bien es cierto la autoridad tiene la posibilidad de limitar el precio declarando zona de catástrofe como acaba de ocurrir este proyecto le introduce una modificación en el código sanitario y le otorga a la autoridad sanitaria facultades que hoy día no tiene respecto a regular el precio de aquellos productos de primera necesidad que están vinculados a una alerta sanitaria a una epidemia y que tienen que ver justamente con los productos que se ocupan durante esa alerta sanitaria para ese objetivo en nuestro caso específico el alcohol gel lo que hemos visto lo que es mascarillas algunos medicamentos algunos fármacos y algunos insumos que hoy día hemos visto que escasean incluso en los supermercados estoy pensando en todo lo que tiene que ver con papel con cosas que permiten el aseo personal y elementos de aseo que han subido de precio no al doble sino que al triple cinco veces diez veces y esto entonces le estamos entregando una facultad para siempre en todas las ocasiones no solo en la declaración de catástrofe sino que basta que haya una alerta sanitaria y se le entrega la distribución a la autoridad sanitaria para que trabaje y regule esto debe señalar al proyecto definir un listado de cuáles son los productos para que esto tampoco se preste cierto para que exista una limitación y se exceda sino que la autoridad tiene que definir cuáles son los productos que tienen esa regulación por parte de la autoridad sanitaria y el periodo durante que ocurra esto es justamente mientras esté durando la autoridad sanitaria mientras esté durando la alerta sanitaria o sea define el tiempo define los productos define la acción y define el órgano que tiene que estar encargado de esto que es justamente la autoridad sanitaria nacional o local o regional por otra parte hay un artículo transitorio que dice que se retrotrae esto para los efectos de lo que hemos visto hoy día a los precios que existían al momento que se declara la zona la alerta sanitaria en Chile y eso parece una cuestión prudente dado que hemos visto en este momento que ha habido una situación realmente abusiva por parte de alguna gente que ha tenido un comportamiento inescrupuloso en esta materia y no le ha importado parece la salud de las personas sino que le ha importado más la ganancia y ganar más dinero y esa es una cuestión incomprensible y inadmisible hoy día estamos todos en Chile detrás de la salud de las personas aquí no hay espacios para finalmente darse gustos personales ni nada esa responsabilidad también la tiene aquellos que producen y venden medicamentos fármacos e insumos necesarios le he dicho señora presidenta muchas gracias muchas gracias diputado Ricardo Célis de mi dato le entrego el uso de la palabra para referirse por cierto a este proyecto al diputado integrante del comité de la unión de muerte independiente don José Miguel Castro tiene usted la palabra hasta por tres minutos gracias presidenta renovación nacional la verdad es que el miedo paraliza el miedo genera graves graves problemas en la situación en la población y justamente lo que busca este proyecto es quitar el miedo es en el fondo establecer precios acorde a la realidad precios que no sean abusivos precios que no sean especuladores conciencia social y responsabilidad y además lo conversábamos hace algún rato también lo que busca es que los compradores no acaparen con todos los productos yo creo que es un tremendo proyecto un proyecto que va a la vena yo felicito a los autores a la diputada Mix al diputado presidente también diputado Celi y a todos los que votaron a favor de este proyecto yo creo que es un tremendo avance en momentos en que realmente se necesitan en el fondo acciones que vayan a prevenir justamente a estos abusadores a estos especuladores en momentos tan tan críticos y tan tan sensibles para nuestro país muchas gracias señora presidenta gracias diputado Castro de inmediato le entrego el uso de la palabra a la diputada autora también de este proyecto integrante de la comisión señora Claudia Mix tiene usted la palabra gracias presidenta por su intermedio quiero expresar a todas y a todos los miembros de esta cámara lo importante que es para la ciudadanía poder contar con normativas donde sea prioridad la gente y no las utilidades de la grande empresa llevamos cinco meses desde el estallido social y el gran problema que quedó de manifiesto fue que vivimos en un modelo hecho a la medida de corporaciones y capitales a costa del bienestar por cierto del pueblo chileno la gente dijo basta no más no más abusos tristemente nuevamente son los adultos y adultas mayores las personas con mayor riesgo las AFP los ha hecho sobrevivientes ahora también deben sobrevivir al coronavirus no podemos abandonarlos en nuestro país hay más de dos millones de personas por sobre los 60 años de los cuales casi el 70% de ellos recibe pensiones por debajo de los 250 mil pesos si apenas logran comprar medicamentos y alimentos para sobrevivir ¿cómo podrán hacerlo cuando hay empresas y comercios inescrupulosos que lucran en plena crisis humanitaria? por su intermedio Presidenta quiero pedirle a todos los miembros de esta sala y que piensen en esas mujeres mayores en esas mujeres jefas de hogar que trabajan más de 40 horas a la semana por el fondo mínimo para llevar el pan a sus hijos que no llegan a fin de mes y ahora para sobrevivir a esta emergencia por oferta y demanda necesitan comprar medicamentos o alcohol gel y gastando más solo porque algunos desalmados ven en esto una posibilidad de rentabilidad les recuerdo que hace un par de meses la Fiscalía Nacional Económica abrió una nueva investigación por colusión por parte de las principales cadenas de farmacia en los precios de los medicamentos más solicitados ante esta crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus se hace imprescindible que este Parlamento le sea útil a la gente y no a los mismos de siempre sobre todo cuando está en riesgo la vida de miles de chilenos durante las semanas que vienen Presidenta es tiempo de mostrar que este Congreso está al lado de las y los más humildes de esta patria e invito a todos y a todas a aprobar este proyecto en general y en particular muchas gracias muchas gracias diputada Claudia Mix de inmediato le entrego el uso de la palabra al diputado integrante del Comité de la Democracia Cristiana diputado Mario Venegas tiene usted la palabra hasta por tres minutos Muchas gracias Presidente en primer lugar para felicitar a los colegas autores de esta moción parlamentaria creo que era absolutamente pertinente dada la contingencia la apoyo en todo lo que ello significa es inmoral es poco ético que frente a una situación tan tremenda como la que estamos viviendo algunos aprovechen esto para precisamente hacer negocio pero desgraciadamente quisiera dejar constancia de una debilidad que observo en el proyecto y lo digo con muchísimo respeto por los autores y tiene que ver con el hecho de que lo que hemos observado probablemente usted y todos es que hay personas naturales que realizan esta acción dolosa poco ética como es acaparar productos para después venderlos con unos sobreprecios abusivos es el caso de las redes sociales donde en portales talos como yapo por ejemplo se llegaba a vender mascarilla de alto nivel a 180 mil pesos el paquete 160 mil 30 mil 40 mil la otra de menor calidad y estas personas no tendrían una sanción porque aquí se apunta a las farmacias se apunta a los almacenes se apunta a los laboratorios pero hay una cantidad importante de personas naturales y organizaciones de facto que realizan esta acción insisto poco ética dolosa tan criticable que debiéramos haber considerado no sé si se podrá hacer vía indicación o algo pero creo que es una debilidad que ahora bien como indicaban en la mañana la declaración de estado de catástrofe podría resolver este tema porque la autoridad supongo persiguirá a todos aquellos que tengan estas conductas que tanto atentan contra el propósito general de combatir de manera eficiente esta pandemia no es cierto que nos tiene tan preocupados a todos así que en definitiva ese era quería hacer mi aporte y reiterar mi felicitación a quienes presentaron y son los autores de este proyecto de ley he dicho muchas gracias muchas gracias diputado Mario Venegas corresponde hacer uso de la palabra de inmediato al honorable diputado integrante del partido comunista don Amaro Labra tiene usted la palabra diputado muchas gracias presidenta nosotros discutimos por su intermedio lo que plantea el diputado Venegas y una preocupación nuestra también era eso pero quisimos acelerar el tratamiento de este proyecto además de que es muy procedente que en esta en estas circunstancias lo veamos aquí y lo votemos que sigamos legislando a favor de las personas y por último de la misma forma también se hace importante la aprobación en la comisión mixta las indicaciones introducidas en la cámara del proyecto de ley sobre los fármacos que dicen fármacos 2 que dicen en relación con la fijación de precios de los medicamentos y la declara que los medicamentos alimentos especiales y elementos de uso médico serán considerados para todos los efectos bienes esenciales para el interés general de la nación y la salubridad pública de la población yo creo que es necesario que sigamos legislando la felicito a la diputada Mix por la iniciativa yo la firmé y la hemos discutido con mucha fuerza en la comisión y creo que debería salir aprobada y le solicito a los diputados y diputadas que la aprobemos con celeridad para que pueda seguir el trámite normal y con respecto a la zona de catástrofe ojalá que lo que decía el diputado que discutimos también sea aplicado con fuerza desde la autoridad del poder ejecutivo nosotros tenemos que hacer la pega aquí en el poder legislativo con los elementos que tenemos y lo que nos dicta la constitución que tenemos que cambiar definitivamente muchas gracias la presidenta gracias diputado Amaro Labra de inmediato le entrego el uso de la palabra a la honorable diputada integrante del comité del partido socialista diputada señora Maya Fernández tiene la palabra hasta por tres minutos muchas gracias presidenta seré breve para que otras personas puedan también ejercer su palabra este es un proyecto muy sensible sobre todo en épocas en donde uno se espera uno espera solidaridad y el bien común y pensemos en todas las chilenas y chilenos y me genera una contradicción porque qué triste que tengamos que legislar para que no se aumenten los precios en caso de catástrofe o de alerta sanitaria esto debería ser el bien común no se debería tener que legislar uno esperaría ya incluso que el presidente hubiera tomado las medidas necesarias para congelar los precios y prohibir la especulación quiero felicitar a quienes son autores y autores de este proyecto creo que es importante lo hemos visto y lo decía una de las diputadas por su intermedio presidenta la diputada Claudia Mitz muchas veces quienes no pueden acoparar son justamente los adultos mayores personas mayores que no tienen los recursos que ganan una jubilación de miseria que por tanto les afecta muchísimo tener que ir a una farmacia o ir a comprar un producto un insumo necesario y que esté al triple del precio solo porque estamos especulando y por tanto esas personas no exceden son las personas con más riesgo y por tanto la especulación solo beneficia a quienes tienen más recursos creo que es importante por supuesto congelar los precios en caso de alerta sanitaria pero también castigar a quienes acaparon a quienes sobrevenden los productos eso no debe ocurrir en nuestro país insisto es el momento en que se requiere solidaridad en que pensemos los unos en los otros los demás y es el momento en el que tienen más ayuden al que tiene menos y por tanto creo que si bien espero se tomen todas las medidas por parte del presidente tenemos que avanzar en paralelo a este proyecto porque hasta el día de hoy no tenemos enuncio de fijación de precios quiero terminar con una frase justamente de la presidenta del colegio médico dice el momento es hoy y no mañana mañana puede ser muy tarde mañana y nadie lo quiere así por no haber tomado las medidas a tiempo podríamos estar perdiendo vidas humanas valiosas es tiempo de actuar y también tenemos que actuar respecto a la especulación de precios de insumos necesarios para tantas personas especialmente las adultas y adultos mayores en nuestro país muchas gracias presidenta muchas gracias diputada maya fernández allende de inmediato le entrego el uso de la palabra al honorable diputado integrante del comité mixto humanista ecológico verde diputado florcita larcón rojas tiene usted la palabra señor diputado gracias señora presidenta por su intermedio también este proyecto que denuncia la especulación hasta el momento en la sala no se han denunciado claramente las empresas que lo han hecho como salcobran y me parece que todas las demás es bueno que también se sepa a partir de este proyecto cuáles son las empresas que no tienen la más mínima sensibilidad a mí me consta por lo menos salcobran y hay muchísimos más que también deberían ser nombradas en esta sala basta de tamaña aberración gracias presidenta muchas gracias diputado florcita larcón de inmediato corresponde hacer uso de la palabra al diputado integrante del comité de renovación nacional honorable diputado don andrés elis mont tiene usted la palabra gracias presidenta en los tiempos de crisis especialmente las crisis sanitarias sacan lo peor y lo mejor de las personas y por cierto de aquellos quienes dirigen empresas o son dueños de diferentes comercios chile al igual que el resto del mundo se encuentra bajo una pandemia provocada por el COVID-19 que no tiene precedentes nunca antes en la historia de la modernidad de una pandemia se había expandido con tanta rapidez a través del orden lo cierto que esta crisis sanitaria tiene Chile sumido en la fase 4 cuya significancia todos y todas acá lo conocemos al día de ayer hasta la abertura 30 ya hasta esta hora conocemos 238 casos de contagiados y 3 personas graves hospitalizadas la enfermedad se expande a pasos gigantes todas estas introducciones para poner en contexto algo que hemos comenzado a ver con especial atención y es a cientos de chilenas y chilenos acaparando productos de primera necesidad ya sean farmacias y locales comerciales en forma simultánea a esta reprochable conducta y como contraposición hemos visto también a locales comerciales farmacias e incluso personas aprovechándose de la ocasión y han subido todos los precios de los productos asociados con la prevención de la enfermedad de esta manera productos como el alcohol gel y la mascarilla han duplicado su valor poniendo en riesgo el contexto de todos los chilenos y chilenas a ellos mismos lo anterior debe ser prohibido y es precisamente a lo que apunta este proyecto que en definitiva sea la autoridad sanitaria quien lo resuelva frente a una alerta sanitaria pandemia etc acá no podemos defender lo indefendible no podemos escudarnos en la ley de la oferta y la demanda pues existe un bien superior comprometido como es la salud y el derecho de todos quienes viven en este país a que su salud será garantizada y protegida el hecho de prohibir a los locales comerciales farmacias laboratorios subir sus precios y especialmente los de uso médico y los destinados a la prevención de la enfermedad cuando ocurre una alerta sanitaria es una cuestión de sentido común acá debe primar el resguardo de la salud sobre todo el acceso de todos y todas a dicho derecho no es posible lucrar ni sacar un provecho vil cuando está en juego la salud pública por lo mismo apruebo muchas gracias gracias diputado andrés selis de inmediato le entrego el uso de la palabra al honorable diputado integrante del comité mixto liberal comunes e independientes diputado diego ibáñez y bañez cotronado tiene usted la palabra gracias presidenta bueno esta pandemia nos está colocando a prueba como país como patria no solo a las autoridades sino también a la sociedad pero fundamentalmente a las autoridades quienes deben dar respuesta desde el punto de vista de la salud pública no es para nada novedoso que estamos en una sociedad mercantil en una sociedad donde la salud pública está subordinada lamentablemente al negocio lo que implica que muchas veces la vida está subordinada al negocio sin ir más lejos tres farmacias digo concentran el 90% del negocio del rubro y por tanto se hace urgente regular este negocio particularmente en una situación de pandemia donde hemos visto que se han triplicado incluso los precios de las mascarillas este proyecto en particular lo que hace es hacer que se deje especular con la inseguridad social lo que provoca finalmente un sistema sanitario subordinado al mercado es inseguridad social lo que estamos haciendo con este proyecto es regular el precio de manera incluso retroactiva al momento de la declaratoria de la emergencia sanitaria pero también regular el límite de compras que sea la autoridad sanitaria quien establezca según familia según personas cuánto es lo que puede llevar digamos para su hogar para sentirse digamos prevenido de esta pandemia ahora lamentablemente este es un proyecto que lleva justo en el momento o afortunadamente este es un proyecto que llega justo en el momento en el cual se declara estado de catástrofe yo quiero señalar que el estado de catástrofe tiene e incorpora la competencia para disponer del derecho a la propiedad hoy el gobierno puede disponer del derecho a la propiedad de la concentración de riqueza para colocarlo a disposición de una emergencia sanitaria como la que estamos viviendo y es lo que esperamos hoy también esperamos que los jefes de defensa nacional a cargo de los diferentes territorios se vuelquen a la ayuda comunitaria que exista una estrategia colectiva donde las medidas de expertos provengan de un consejo nacional que esté incorporado por científicos por el colegio médico por funcionarios de la salud y por la sociedad civil hoy estamos en un momento en que esto nos golpea también en una crisis política de legitimidad a la cual de legitimidad política de las instituciones a la cual hay que darle interlocutores también por cierto a la altura de las circunstancias y eso implica un consejo nacional que oriente la estrategia colectiva sanitaria para abordar esta crisis y cuáles son medidas sanitarias medidas de abastecimiento que en definitiva se asegure a la población frente a un modelo donde el virus también previo a esta epidemia también era el capitalismo era el neoliberalismo donde la gente no podía llegar a fin de mes imagínense ahora qué va a pasar con los trabajadores honorarios con las pymes con los cuidadores con las cuidadoras todo eso implica también una reactivación económica de parte del Estado para inyectar recursos y evitar que esto produzca también mayor angustia y mayor inestabilidad social gracias muchas gracias diputado Diego Ibáñez de inmediato le entrego el uso de la palabra al honorable diputado integrante del comité del partido demócrata cristiano representante del distrito 19 don Jorge Zabaj Villalobos tiene usted la palabra gracias presidenta para valorar este proyecto que prohíbe el aumento de precios de los productos sanitarios en este contexto no es cierto de una epidemia o pandemia que es el coronavirus que constata lamentablemente que muchas farmacias han especulado y subido el precio de las mascarillas del alcohol gel y otros dispositivos de salud precisamente para combatir el contagio y que se ha elevado a niveles exorbitantes e incluso ha permitido que personas a través de las redes sociales acaparen la compra de estos productos y los revendan a precios que impiden que se cumpla lo que dice nuestra constitución ¿no es cierto? que el que el estado debe proteger el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo y también este proyecto está completamente en línea con lo que establece la constitución en relación al derecho de propiedad que tiene limitaciones que son precisamente la función social de la propiedad entre los cuales pueden establecerse limitaciones al derecho de propiedad basados en la salubridad pública y en la salud de la población que es precisamente lo que se está tratando de resguardar con este proyecto de ley recientemente el presidente de la república ha decretado estado de catástrofe que ciertamente va a permitir intervenir los precios e intervenir los lugares donde se produce también como lo hizo el presidente de Francia que intervino las fábricas y requisó todas las mascarillas y ayudas para poder enfrentar esta crisis y los puso a disposición del sistema público de salud esto es precisamente en virtud de un estado de catástrofe sin perjuicio de ello creo que este proyecto igualmente es necesario puesto que se puede intervenir durante el estado de catástrofe pero una vez que concluya esta se pueden volver a producir en cualquier otro contexto de emergencia o de salud pública este tipo de especulaciones y este proyecto de ley va a permitir igualmente controlar estos abusos y que los productos estén igualitariamente en el acceso de las personas esto también se extendió en la comisión no solamente a las farmacias sino que también a los laboratorios que fue una indicación muy importante que se presentó en la comisión de salud que también los laboratorios están sujetos a esta normativa para poder impedir que los precios suban queda pendiente ciertamente la tipificación penal de este abuso del aumento excesivo de los precios en caso de catástrofe como el que estamos viviendo he dicho presidenta muchas gracias muchas gracias diputado Zavaj de inmediato le entrego el uso de la palabra al honorable diputado integrante del comité del partido socialista don Luis Rocaful López hasta por tres minutos muchas gracias presidenta estamos viviendo un momento complejo como país y por supuesto que deberíamos estar todos detrás del mismo objetivo proteger a la ciudadanía cuidar a los chilenos y chilenas la salud y la vida de todos sin embargo todos tienen el mismo objetivo y hay aprovechamiento y esos aprovechamientos los ha visto la gente hoy día todos estos días respecto a subir los precios en insumos básicos no les basta a las farmacias con haber tenido grandes utilidades grandes ganancias sino que siguen e incluso llegando a calificarse como miserables abusando con artículos básicos que requiere la ciudadanía lamentablemente tenemos que legislar para poder imponer ciertas cosas o ciertas conductas y eso como país no es bueno pero hay que hacerlo y este congreso por supuesto que lo ha hecho a propuesta de un grupo de parlamentarios a quien felicito por esta iniciativa de esta moción parlamentaria y hubiera gustado que también el ejecutivo se hubiera hecho parte de este proyecto porque esto tiene que ver con la protección justamente de las familias chilenas con alguna indicación con alguna indicación sustitutiva hubiera sido importante que alguien del ministerio de salud hubiera estado hoy día en la comisión también para poder legislar mejor este proyecto y tener la certeza de que esto si va a ver la luz y de la misma manera esperamos señor presidente que este proyecto sea visto rápidamente en el senado y sea una señal clara cierto de lo que Chile de lo que nosotros tenemos que considerar y velar justamente por el cuidado y la protección de todas las personas por lo tanto me parece que este proyecto hoy día deberá ser unánime apoyado con fuerza hoy día estuve en la comisión de salud debatiendo este proyecto la verdad las cosas que se le pudieron agregar muchas cosas más pero sabemos cierto que hay ciertos resquicios que usan y lo podrían haber demorado pudo haberse ido mejor pero lo que requerimos esto es como estado de emergencia cierto que esto saca lo más pronto posible por lo tanto por eso sale un proyecto simple que tiene que ver específicamente con el congelamiento de los precios de los insumos básicos prohibir el alza de estos de estos de estos insumos es adentrar contra la familia chilena por lo tanto lo que nosotros hoy día estamos legislando una cuestión súper básica obviamente se requiere mejorar este proyecto pero a la luz de los hechos hoy día este proyecto como está debe de ser aprobado por todos los diputados y diputadas he dicho presidente muchas gracias por su intervención diputado Rocaful a continuación nuestra colega vicepresidenta y representante de la región de Ñuble aunque aún le quedan las comunas de Ñuble y Cabrero tiene la palabra diputada Loreto Carvajal gracias presidente usted lo ha mencionado muy bien represento la región de Ñuble y de una de las regiones que presenta un aumento muy importante a nivel nacional en donde además tenemos una región que se está iniciando con altos niveles la segunda región con más adultos mayores del país luego de Valparaíso pero además con una alta ruralidad y por supuesto también una vulnerabilidad la verdad es que a propósito de aquello que cobra mucho sentido que hoy día regulemos hoy día el presidente ha mencionado cierto o ha decretado emergencia o estado de catástrofe donde se señalan algunas prorrogativas que a mi juicio obviamente tendremos que esperar en donde y cuál es el alcance que aquello tiene pero sobre todo en esta materia de lo que a nosotros nos corresponde como legislativo avanzar sobre este proyecto hace sentido de lo que efectivamente está ocurriendo cuando uno representa regiones como la que he mencionado Ñuble en donde no hay grandes comercios en todos los lugares hay comercios más bien pequeños la verdad es que cobra mucho sentido porque eso significa que la competencia disminuye que los precios ya son altos y hoy día vemos efectivamente que hay una escasez sobre todo de productos sanitarios como mascarilla alcohol gel y otros que además digámoslo de paso no son de fácil acceso para nuestra población cuando digo que hay altas vulnerabilidades porque efectivamente los recursos o los sueldos generales que allí se mencionan y estos estudios tienen que ver básicamente con los sueldos mínimos y si esto lo extrapolamos a los adultos mayores la verdad es que es un estado de necesidad económica que hace mucho sentido este tipo de proyectos se mencionaba acá el alcohol gel y las mascarillas hoy día el presidente dentro de sus facultades podría también expropiar y de cierta manera hacerse cargo de la fórmula por ejemplo del alcohol gel y que lo pudieran fabricar nuestros ejércitos los militares así lo han hecho en Argentina y creo que sería necesario a lo mejor tomar esa fórmula la producción de mascarilla y de alcohol gel donde fuera entregado de manera masiva y gratuita sobre todo a la población más vulnerable o más carente y especialmente a aquellas regiones que hoy día tienen prioridad en materia sanitaria creo que sería un gran avance yo solo hacerme eco de este proyecto que valoro su iniciativa y por supuesto respaldo pero al mismo tiempo quisiera hacer un llamado también a que pudiéramos tener en aquellas regiones que hoy día están como digo en esta situación por sobre la media nacional entendiendo que es una situación nacional poder tener acciones direccionadas poder tener una fiscalización apropiada porque dentro de ello también implica que tengamos las condiciones para sancionar fuertemente aquellos que se aprovechan de esta forma tan macabra del estado de necesidad sanitaria que tenemos en el país yo por cierto apruebo este proyecto y hago un llamado muy sentido sobre todo a las autoridades sanitarias a tener ojalá un delegado sanitario parañubles y sumar los esfuerzos como este para que ellos muchas gracias diputado Carvajal el secretario leerá un adendum de los acuerdos de comités gracias presidente reunidos los jefes de los comités parlamentarios bajo la presidencia del diputado señor Flores se acordó lo siguiente que es votar en la sesión de hoy las indicaciones presentadas al proyecto de ley que modifica el código sanitario para prohibir el aumento de precios de los productos que indica en caso de alerta sanitaria epidemia o pandemia boletín 13.303-11 y suspender el tiempo destinado a proyectos de acuerdo y resolución y el tiempo de incidentes eso es todo que sea muchas gracias tiene la palabra a continuación la representante del distrito 9 de la región metropolitana de las comunas de Quinta Normal Cerro Navia Loprao Recoleta Independencia Conchalí Renca y Huechuraba diputada de renovación nacional Erika Olivera Muchas gracias Presidente así es Distrito 9 Señor Presidente el contexto actual nos exige tomar medidas radicales en una economía de mercado como la nuestra regular e incluso congelar precios es una medida radical pero necesaria y contingente por ello debemos analizar muy bien la forma transitoria a través de la cual se puedan congelar los precios de los medicamentos relacionados con esta emergencia sanitaria el Presidente de la República ha decretado estado de catástrofe y podrá hacer uso de las facultades que le confiere la Constitución y la ley orgánica respectiva al efecto podrá fijar precios de los productos farmacéuticos alimenticios y dispositivos médicos para la prevención y tratamiento de las enfermedades relacionadas con alerta sanitaria este proyecto Presidente es totalmente compatible con un proyecto que ayer ingresamos también aquí a la Cámara de Diputados en donde particularmente con el estado de catástrofe actual el proyecto que ingresamos incorpora un artículo 16-DIS para sancionar con la pena de presidio menor en su grado medio una multa de 50 a 100 UTMs además del comiso de las mercaderías a quienes aumenten los precios de bienes y servicios de primera necesidad cuando se haya declarado el estado de sitio asamblea o emergencia permitiéndose solo un aumento hasta el 10% cuando se encuentre justificado en razón de un aumento de los costos variables relacionados a la apuesta de los productos en sus puntos de venta o distribución presidente creemos que es importante considerar todas las indicaciones que hoy día se han presentado ya el secretario anunciaba que se iban a votar durante esta sesión pero además agradezco a la diputada Claudia Mix porque ella me invitó a firmar este proyecto que hoy día se está discutiendo lamentablemente no alcancé a colocar mi firma pero creo que es un proyecto netamente necesario hoy día nuestro país está cursando lamentablemente por esta situación y creo que todos tenemos que ser responsables cuidarnos nosotros cuidar a los nuestros y cuidarnos todos muchas gracias presidente muchas gracias diputada Erika Olivera a continuación el representante de la región de Coquimbo exalcalde de la Serena diputado Saldívar tiene la palabra muchas gracias presidente en contextos sociales de crisis hemos visto como al mismo tiempo se evidencia la naturaleza íntima de las personas mostrando por un lado solidaridad muchas veces y en otros casos egoísmo especulación y por cierto se muestra el carácter alienado de la economía y el afán de lucro indiscriminado y lo poco empático de algunos esto ya lo habíamos visto hace 10 años luego del terremoto del 27 de febrero donde habían escrupulosos que vendían sus productos a cifras muy altas hoy vemos que en un contexto de crisis provocada por una pandemia el ánimo de lucro de especulación por parte del sector farmacéutico pone en el centro del cuestionamiento el rol que tiene el Estado en la economía especialmente en un sector tan sensible como la salud en nuestro caso nos enfrentamos a la pandemia con un sistema económico totalmente desregulado con un Estado relegado al carácter de subsidiario que sólo observa el cómo por ejemplo el precio del examen para detectar el coronavirus puede llegar a costar más de 100 mil pesos oportunidad de lucro para los de siempre además utensilios médicos y de higiene han subido rápidamente sus precios presidenta enfrentamos esta crisis sanitaria con una economía precaria con informalidad en el empleo y el miedo a la enfermedad misma pues nuestro sistema sanitario a pesar de lo dicho por el ministro Mañalich no es de los mejores de Latinoamérica ni del mundo y depende del bolsillo de cada uno de los chilenos al respecto el presidente acaba de hacer un llamado a la unidad y a la solidaridad sin embargo son las cualidades que ellos mismos han renegado durante 30 años al respecto debemos reconocer que la crisis nos permite ver que el individualismo y el egoísmo no constituyen la fórmula para enfrentar ninguna crisis ni tampoco debe ser el modelo de sociedad que seguiremos cuando pase esta crisis y por el contrario debe ser la solidaridad y la unión los principios a seguir de aquí en adelante Presidenta votaremos a favor de este proyecto que prohíbe en el marco de una alerta sanitaria decretada por la autoridad sanitaria a las farmacias y los locales farmacéuticos que no pueden aumentar arbitrariamente y abusivamente sus precios de igual forma regular los precios de productos farmacéuticos en fin creo que es muy importante tener presente que la forma los valores y la manera de construir sociedad no están inspiradas nunca en ningún lugar del mundo en el libre mercado de lo contrario tendremos una sociedad con la que a veces vemos cuando hay estos hechos que son lamentables de abusar lucrar descaradamente con la enfermedad y con situaciones tan catastróficas muchas gracias diputados al divar quisiera de inmediato entregar el uso de la palabra honorable diputado don patricio rosas barrientos hasta por tres minutos tiene usted la palabra diputado gracias presidenta creo que aquí se ha dicho muchas cosas respecto a este muy buen proyecto pero lamentablemente tenemos que legislar sobre algo que tiene que ver con la empatía la solidaridad la dignidad la equidad cosas que se supone que están dentro de los valores humanos pero lamentablemente el mercado sin regulación ética ocasiona esto ocasiona la especulación el negocio con la salud de otros el alza de precios de bienes esenciales el acaparamiento de bienes yo creo que estas son las cosas que uno nos debe hacer reflexionar respecto al tipo de país que queremos a propósito tanto del estallido social tanto del de la reforma constitucional o el proceso constituyente y de qué esperamos de Chile del futuro la pandemia hoy día pone en el centro los temas que son esenciales lo hemos visto el presidente Emmanuel Macron de Francia dijo lo que ha revelado esta pandemia es que la salud gratuita no son costos o cargas sino bienes preciosos y que este tipo de bienes y servicios tienen que estar fuera de las leyes del mercado eso ha aprendido Francia y eso espero que también nosotros lo aprendamos la pandemia se mueve con las personas por eso es tan importante que las personas se queden en su casa la pandemia afecta más a los adultos mayores por eso es tan importante que la fijación y restricción de los precios exista porque a ellos hay que darle la prioridad y la posibilidad de acceder a estos bienes e insumos y también porque la población entera tiene el riesgo finalmente por eso es tan importante que hoy día todos acá aprobemos este excelente proyecto que lamentablemente tenemos que legislar y no es una condición ética de nuestro país hacerlo para que no haya más abusos porque eso es lo que queremos finalmente en nuestro país y sobre todo instalado en la salud pública no más abusos del mercado no más abusos gracias presidente muchas gracias diputado patricio rosas de inmediato le entró el uso de la palabra el honorable diputado integrante del comité del partido socialista diputado Manuel Monsalve tiene usted la palabra muchas gracias presidenta primero decir que voy a apoyar este proyecto pero hacer una reflexión cuando se debate y se solicita que los estados que los gobiernos jueguen roles principales para garantizar derechos de los ciudadanos eso hace claramente una diferencia cuál es la diferencia entre Corea y el sur que producto del esfuerzo ese estado hoy día dispone en promedio de 10 camas hospitalarias por cada mil habitantes la diferencia con un país como Chile que dispone de no más de 2 camas por cada mil habitantes o de los países europeos que están enfrentando la pandemia de coronavirus en situaciones críticas que disponen en promedio de 4 camas por cada mil habitantes aquellos estados que han jugado un rol central en garantizar el derecho a la salud hoy día ven cómo pueden salvar a su población y los estados que no han hecho ese esfuerzo hoy día ven morir a su población eso es lo que estamos discutiendo cuando hablamos del rol del estado por eso es que resulta incomprensible que frente a una pandemia una enfermedad como el coronavirus que coloca en peligro la vida de todos los chilenos de toda la población uno vea actitudes que son inmorales como es subir los precios de elementos esenciales para proteger la salud de la población como la mascarilla el alcohol gel o los alimentos son conductas inmorales son conductas miserables pero también resulta inexplicable que el estado y el gobierno no tenga facultades para evitar que se produzca eso para proteger a la población y que el gobierno no escuche y solo hoy día el presidente finalmente haya decretado un estado de catástrofe como lo pedía la comunidad científica como lo pedía el colegio médico como lo ha pedido este parlamento para darle facultades excepcionales para tomar control de la cadena de abastecimiento y evitar esta conducta inmoral del mercado que lo permite porque hay ciudadanos que aprovechan el mercado para hacer esto en situaciones de catástrofe esto no puede volver a ocurrir por eso es que voy a apoyar este proyecto de ley para que de manera permanente el código sanitario entregue facultades para fijar precios y para limitar precios cuando esto vaya destinado a proteger la salud y la vida de los chilenos como hoy día es indispensable y urgente presidenta los adultos mayores no están en condiciones de enfrentar estas conductas de aumento de precios y de acaparar los bienes y servicios esenciales si queremos proteger de verdad a los adultos mayores tenemos que fijar precios y este proyecto de modificación del código sanitario va en ese sentido y por eso lo vamos a votar a favor muchas gracias presidenta he dicho muchas gracias diputado Manuel Monsalve de inmediato hará uso de la palabra el honorable diputado integrante del comité de renovación nacional diputado francisco Eiguren Correa tiene la palabra hasta por tres minutos gracias presidenta en situaciones como estas nosotros tenemos que estar bien pero nada sacamos que nosotros estemos bien si el resto de la sociedad está mal presidenta debemos condenar con energía la actitud de las personas irresponsables egoístas e individualistas que solo piensan en ellos y acaparan insumos aun cuando tienen la certeza de que no los van a llegar a ocupar recuerdo al gran papa Juan Pablo II el papa Magno que decían con su lecuencia solidaria debemos vivir las necesidades como propias solidaridad es sentir como propia el dolor y la necesidad del prójimo presidenta no se puede sacar ventajas pequeñas ventajas económicas y políticas con este tipo de crisis y aquí un llamado a las empresas y al comercio que ha querido lucrar muchos de ellos con el drama de Chile quienes así lo hacen le mandamos un mensaje firme y claro esos negocios no están cumpliendo con un rol patriótico y menos con su responsabilidad social gozar con la desgracia de muchos es condenable y repudiable por eso vamos a apoyar este proyecto de modificación del código sanitario lo mismo para los que quieren sacar ventajas políticas por ello oblesa obliga agradecer a la oposición que hoy día ha apoyado transversalmente y ha felicitado la medida de dictación del estado catástrofe por el presidente Sebastián Piñera Presidenta estamos viviendo una crisis que debemos transformar en una oportunidad y que solo debemos enfrentar juntos y unidos así deben hacer los médicos y la población el gobierno y la oposición los comunicadores sociales y la sociedad solo superaremos esta crisis si nos ponemos en marcha con unidad solidaridad para vencer este inesperado adversario que es el coronavirus limitar los precios es lo que vamos a apoyar y también limitar el poder de compra de las personas tomando las medidas para restringir el número de productos que se puedan comprar seamos seamos solidarios seamos buenos buenos ciudadanos compañero del que está al lado cuidémonos sí pero cuidémonos entre todos y cuidemos a Chile entero gracias presidenta gracias diputado de inmediato le entrego el uso de la palabra al honorable diputado y vicepresidente de esta corporación diputado don Pepe Aude Stewart tiene usted la palabra gracias presidenta no voy a abordar el tema desde el punto de vista de los morales versus los inmorales los egoístas versus los solidarios porque para eso están las leyes para moderar y regular los instintos para dirimir el momento en que la expresión de los deseos individuales de las voluntades individuales choca con el interés general y esta a pesar de que este proyecto desde el punto de vista práctico ya fue resuelto por la declaración de estado de catástrofe pone un tema que deberá ser permanente ¿tiene límites la propiedad privada? ¿tiene límite el imperio del mercado? ¿tiene límite el imperio del mercado cuando está en juego la vida cuando está en juego la salud cuando está en juego la educación? ¿tiene límite la propiedad privada en el momento en que choca con el interés general? ¿el momento en que el ejercicio de esa propiedad significa la pérdida de una vida la cerrazón de un futuro posible? etcétera y yo me alegro de que el estallido y el desborde social haya contribuido y ahora la pandemia a pulverizar dogmas ideológicos que aquí estaban muy profundamente instalados y nadie ha hablado del tribunal constitucional hoy día y me felicito de que eso ocurra porque se va generando un consenso respecto de que el individuo y la sociedad tienen que conversar y las leyes están justamente para poner exactamente en el punto adecuado la convivencia de la libertad individual y los derechos sociales la estabilidad social la paz social la vida de las personas y la salud fíjense que si alguno de los gobiernos pasados hubiera hecho lo que hizo Macron liberal de centro de expropiar repito bien expropiar a todos los productores y distribuidores de mascarillas para asegurar la provisión de estas en el sistema de salud público seguramente habría habido aquí quienes nos llevaran al tribunal constitucional felizmente eso está quedando atrás se han pulverizado dogmas fijamos precios para que la Cenabast establezca convenios con las farmacias de Chile y hemos avanzado dejando atrás ideologías que francamente eran antes de iluvianas y no permitían el desarrollo de un país como el que queremos muchas gracias diputado pepe de inmediato le entrego el uso de la palabra al oral diputado integrante del comité del partido socialista diputado don fidel espinoza sandoval tiene la palabra señor diputado muchas muchas gracias estimada presidenta este es un proyecto de ley importante para nuestro país pero que una vez más demuestra que cuando tenemos una emergencia legislamos ante la coyuntura en otros países ya se han aplicado severas sanciones a aquellos establecimientos que han subido los precios de los productos productos justamente de esta crisis sanitaria que tenemos de esta pandemia con el coronavirus Nueva York por ejemplo su ayuntamiento de Nueva York 550 sanciones millonarias a aquellos establecimientos que han abusado de la gente subiendo los precios exorbitantemente de las mascarillas de los desinfectantes para las manos y de toallas con desinfectantes sanciones millonarias en nuestro país que tenemos una declaración de una cadena de farmacias que dice jamás ha sido ni será nuestro interés aprovechar una contingencia dice Salcobran que nos afecta a todos y donde estamos llamados a colaborar así dice la farmacia así lo hemos hecho tomando medidas adicionales para tener abiertos nuestros locales y atender necesidades de nuestros clientes le podemos creer a los señores de la farmacia cuando ya nuestro país tiene pleno conocimiento de lo que hicieron en el pasado incluso con nuestros adultos mayores cuando se coludieron para subir los precios de los remedios más utilizados por los adultos mayores cuando las sanciones de este país son ridículas para este tipo de actos obviamente que hoy día se hace imperiosamente necesario que tengamos una legislación que modifique el actual código sanitario y que permita prohibir esa es la palabra prohibir el abuso como decía el diputado González la inmoralidad perdón la falta de ética de algunas entidades farmacéuticas en este caso que se han aprovechado de la contingencia para abusar con los precios de aquellos productos que más necesitan nuestros compatriotas ante la contingencia que estamos viviendo como país no es novedad esto las farmacias han abusado siempre las grandes cadenas hacen lo que quieren en cada una de las comunas de Chile lo demuestran los mismos precios de las farmacias populares que muchos municipios instalaron en donde los precios son hasta un 80% más baratos de lo que cobran las grandes cadenas de este país para cierto tipo de productos que son imprescindibles por ejemplo para los enfermos crónicos señora presidenta yo espero que este proyecto de ley que modifica el código sanitario para prohibir el aumento de los precios de los productos en casos de alerta sanitaria de pandemia o epidemia sea una contribución para el futuro de nuestro país y se terminen este tipo de abusos que deben avergonzarnos he dicho presidenta vamos a votar por cierto a favor de esta iniciativa a pesar de que el presidente de la república hoy día tiene las facultades para aplicarlo con el estado de catástrofe he dicho presidente gracias diputado Fidel Espinosa solo señalar que quedan 15 minutos para este debate por tanto las inscripciones que están dadas nos darán para tres más y el resto tendrá que agregar sus discursos corresponde hacer uso de la palabra el honorable diputada integrante del comité de renovación nacional diputada señora Jimena Osandón y Narrazabel hasta por tres minutos tiene la palabra muchas gracias presidenta bueno las catástrofes que azotan a la humanidad de cuando en cuando nos ponen frente a la oportunidad de valorar nuestro compromiso humanitario en efecto y es bastante fácil hacer el bien en tiempos normales el verdadero desafío es hacer el bien en los tiempos difíciles bueno hacer el bien en una sociedad significa preocuparse por los demás vivir en comunidad implica antes que todo una preocupación por el que está a nuestro lado una sociedad se puede llamar así en la medida en que efectivamente exista concordia y fraternidad en la medida en que cada uno busque el bien de todos y cada uno y no solo el suyo propio el individualismo en efecto es el peor enemigo de la sociedad en nuestro caso concreto hemos lamentablemente visto que algunos se están aprovechando de la necesidad de los demás y de la necesidad de todos aquí estamos todos incluidos como si no fuera por si solo un mal la pandemia del coronavirus hay quienes instrumentalizan este mal para su propio beneficio para ganar más dinero algo así es absolutamente indigno y dañoso es algo que realmente no puede ser y en ningún caso lo podemos admitir quizás algunos piensen que esto es justo pues los bienes de consumo deben fijarse en cuanto a su precio según a la ley que tanto hemos hablado acá sobre la oferta y la demanda sin embargo la ley de la oferta y de la demanda no es única ni la más importante en sociedad la ley que debe primar es la ley de la solidaridad la política que busque el bien común debe tener muy claro esto sobre todo la derecha que aspira a ser una derecha social y desprenderse del fantasma de la derecha meramente económica por lo demás ya decía Aristóteles decía que las sociedades no solo se deben guiar por la justicia sino que también por la amistad es decir por la verdadera preocupación por el otro sin amistad cívica cualquier sociedad se derrumba ante esta desfachatez de alguno es importante que el Estado como autoridad ponga límites en favor del bien común así uno de ellos es congelar los precios de aquellos bienes que son funcionales para la prevención o tratamiento de la enfermedad que ahora nos ataca es un deber moral de la autoridad asegurar el mínimo bienestar de los habitantes de la comunidad y eso justifica plenamente el proyecto que ahora estamos discutiendo he dicho señora presidenta muchas gracias muchas gracias diputado Sandón de inmediato le entrego el uso de la palabra a la diputada integrante del comité del partido comunista diputada carol cariola oliva hasta por tres minutos gracias presidenta presidenta bueno estamos frente a un proyecto de ley que se presentó por parlamentarios y parlamentarias de este congreso agradecer esa iniciativa precisamente porque este es un debate que venimos dando hace bastante tiempo y que tiene que ver precisamente cuando se planteó la necesidad de generar regulación en los precios de los medicamentos por los altos abusos que hay hoy día de la industria farmacéutica nosotros incluso ingresamos una indicación en la ley de fármacos 2 en la comisión de salud para establecer que los medicamentos que los insumos médicos son de interés nacional y eso presidenta fue lamentablemente rechazado en el senado y eso entrampó también un proceso de discusión y para resolver nos estábamos antelando precisamente a situaciones como la que estamos viviendo hoy en el mundo entero van a empezar a darse situaciones como esta y ya lo estamos viendo no es algo que estemos inventando no estamos hablando de un apocalipsis no estamos hablando del fin del mundo ni mucho menos estamos hablando de que hay un cambio en la epidemiología de nuestro país y eso implica también tomar medidas para que el derecho a la salud de una vez se imponga y no siga siendo el privilegio que es para algunos el tener acceso a los medicamentos el tener acceso a la salud de calidad el tener acceso a los tratamientos de manera oportuna ese es el problema de fondo presidenta efectivamente la salud es un bien preciado ya vemos como se paraliza el mundo cuando la salud de las personas está en riesgo eso es una muestra clara de que el derecho a la salud no puede estar condicionado a las normas del mercado a que los derechos fundamentales de las personas en nuestro país y en el mundo no pueden quedar en manos del mercado y las normas que nos imponen por eso presidenta es que este proyecto de ley viene a confirmar esta necesidad que debe ser profundizada a mi parecer con establecer bandas de precios con establecer regulaciones efectivas con establecer que la salud sea un derecho constitucional y por eso me alegro que estemos también a puertas de un proceso constitucional de cambio que nos permita avanzar precisamente en estos cambios más estructurales vamos a aprobar este proyecto de ley presidenta porque nos parece que es de toda justicia no es posible que haya inescrupulosos que en momentos de crisis estén especulando con la salud de las personas y con la prevención valoramos el estado de catástrofe que se está determinando pero aún así creemos que es insuficiente y le hacemos un llamado y aprovecho esta testera para decirle al presidente de la república que hoy día es fundamental que se declare cuarentena nacional no es posible que haya trabajadores que tengan temor de si faltan a sus trabajos tengan consecuencias vamos a aprobar presidente y creemos que hay que tomar más medidas muchas gracias he dicho muchas gracias diputada carol cariola de inmediato le entrego el uso de la palabra al honorable diputado integrante del comité de la unión demócrata independiente don osvaldo urrutia soto hasta por tres minutos tiene la palabra gracias presidenta antes de de hacer uso de mi intervención quiero decir que estoy totalmente de acuerdo en el proyecto que hoy día se presenta cuando hay un caso de una epidemia o pandemia o catástrofe que haya sido declarada por la autoridad sanitaria evidentemente que no se pueden aumentar los precios de los productos farmacéuticos de los productos alimenticios de aquellos de primera necesidad porque hay algún grupo de aprovechadores que quieren sacar provecho personal y no pensar en el bien común en estos casos excepcionales es cuando el estado debe actuar y es lamentable que haya existido este vacío en nuestra legislación ese es el rol del estado y es la aplicación perfecta del rol subsidiario que debe tener el estado y no pensar por eso en un estado empresario o en un estado que regula los precios de todos los productos yo le tengo mucho miedo a la regulación de precios porque la vivimos en el pasado y lo que eso atrae y que eso significa que un burócrata del estado fije los precios pero en casos excepcionales hay medidas y deben aplicarse medidas excepcionales y también quiero decirle a algunos que a río revuelto ganancia de pescadores es el dicho que hoy día se está aplicando aquí claramente hay algunos que se las han dado pescadores y quieren sacar un evidente provecho político estamos viviendo una situación de catástrofe el estado ya la decretó es lamentable que ustedes o algunos de ustedes traten de sacar un provecho político para imponer su ideología quiero decirle que los seres humanos son como son y no como quisiéramos que fueran por eso es necesario hacer esta ley de excepción que debió haber sido hecha mucho antes incluso con la experiencia del terremoto del año 2010 no solo porque algunos aprovechadores han subido el precio o acaparado sus productos también quiero decirle que no está considerado en el proyecto de ley que hay algunos que están vendiendo proyectos falsificados que lo venden como productos farmacéuticos y la verdad es que no lo son lo pudimos apreciar ayer con personas que venden en la vía pública productos que hacen pasar como alcohol gel y no lo son me gustaría también que hubiera sanciones en este proyecto de ley drástica para aquellas personas que venden productos falsificados y también para aquellos que en caso no solamente de alerta sanitaria sino para aquellas personas que lo hacen en caso por ejemplo de otras catástrofes como los terremotos presidente obviamente que votaré a favor de este proyecto con las aprehensiones que he hecho saber muchas gracias diputado Urrutia de inmediato le entrego el uso de la palabra al diputado integrante del comité de evolución política don Luciano Cruzcoque tiene usted la palabra hasta por tres minutos muchas gracias señora presidenta por supuesto vamos a votar favorablemente este proyecto efectivamente aquí abundan aquellos que intentan a veces y es parte de la condición humana como bien señalaba el diputado que me han tecido aquellos que pretenden sacar provecho de situaciones de crisis existen efectivamente los acaparamientos existen aquellos que intentan comerciar o lucrar con el dolor de muchas personas o con el pavor o con la alarma pública que una pandemia que una epidemia de esta naturaleza genera hay ejemplos internacionales de como se han ido adoptando distintas legislaciones en Puerto Rico en Honduras en Francia que han congelado efectivamente ciertos precios o han regulado o han generado bandas de precios para evitar la especulación en crisis de esta naturaleza por supuesto consideramos que esta es una medida del todo que debe ser del todo excepcional ¿verdad? debe ser por un periodo muy acotado no sé si estoy tan de acuerdo con la multa que se propone porque habría que ver cuál es la efectividad de esa multa o si otra medida puede ser necesaria pero quiero señalar también primero la condena a los inescrupulosos y ya vimos cómo durante esta misma legislatura y en presencia del ministro Mañanich pudimos impulsar un proyecto que precisamente a través del Cenabás iba a permitir fijar ciertos precios en materia de medicamentos evidentemente hemos vivido también con las colusiones de las farmacias y con efectivamente personas o directores de empresas muy inescrupulosos que han obrado en la misma vía de lo que he mencionado anteriormente y quisiera para aquellos que si defendemos lo que hemos construido durante 30 años con la constitución política de la república actual que nos rige con sus modificaciones con sus más de 200 modificaciones con su modificación a través del plebiscito de 1989 a través de la reforma la gran reforma de la constitución del 2005 hoy tenemos una constitución democrática hoy despunta la primavera como señaló el presidente Ricardo Lago que a través del mismo texto constitucional que nosotros tenemos hoy día podemos permitirnos generar leyes como esta que vamos a aprobar hoy día que permiten entre otras cosas fijar precios cuando hay una cierta parte del país que nos vive diciendo que esas no son cosas posibles de hacer con este texto constitucional por tanto anuncio nuestro voto a favor como bancada muchas gracias señora presidenta muchas gracias diputado cruzcoque de inmediato le entrego el uso de la palabra la diputada integrante del comité del partido socialista diputada emilia nullado tiene la palabra gracias presidenta debo valorar esta moción parlamentaria que lo que hace es prohibir el aumento de los precios de los medicamentos y además que va a quedar incorporado esta modificación al código sanitario independiente de la declaración de catástrofe que ha señalado el presidente de la república creo que es necesario seguir avanzando igual en estas modificaciones que ya debieron haber estado incorporadas dada la situación catastrófica que estamos viviendo con esta pandemia pero me quiero detener en lo siguiente siento de que es necesario si bien este parlamento no tiene la facultad de poder fiscalizar a las empresas privadas y que son que en este minuto ellos no se está cumpliendo ni hay entes fiscalizadores como le corresponde en este caso al ministerio de salud y al ministerio del trabajo para que las trabajadoras y trabajadores de centros comerciales de los malls aquellas empresas del retail tengan la posibilidad de entregar la seguridad y la salud a cada una de ellas en este minuto se está colocando en riesgo la salud de ellas por lo tanto es necesario de que tanto hombres y mujeres que se desempeñan ahí es necesario y urgente que el presidente de la república a través de este decreto y los ministros puedan llevar a cabo las fiscalizaciones creo que es necesario seguir avanzando en los derechos de las personas la salud debe siempre haber sido un derecho consagrado en la constitución por lo tanto va a ser importante que si bien se ha pospuesto la fecha del plebiscito pero ya estamos a puerta de tener una nueva constitución que va a permitir garantizar también la fijación de aquellos precios donde aquellos que son dueños de las grandes empresas y de las transnacionales fijan los precios que quieren y tienen la situación bastante compleja hoy día la ciudadanía quiero señalar que en lo posible aquellas fiscalizaciones se pueden hacer de manera inmediata en la región de los lagos donde espero que la seremia de trabajo de salud como así también el señor intendente Jürgensen puedan hacer esa revisión constante en cada uno de estos centros comerciales para no seguir exponiendo la situación de seguridad y salud de aquellos trabajadores y trabajadoras gracias diputada anullado quisiera solicitar el acuerdo de la sala quedan solamente dos diputados inscritos lo que significaría retardar en seis minutos habría acuerdo para que pudieran hacer estas dos intervenciones acordado corresponde entonces hacer uso de la palabra al diputado integrante del comité de renovación nacional hasta por tres minutos diputado alejandro santana muchas gracias presidenta presidenta en catástrofes como la que estamos viviendo hoy día sin duda aparece lo mejor de las personas en materia de lo que significa la preocupación la solidaridad el apoyo en fin pero también hay aquellos inescrupulosos que también afloran sin duda de manera minoritaria pero que abarca todos los estratos sociales los inescrupulosos están los grandes los chicos y los medianos y que no entienden que lo que hoy día se está viviendo en nuestro país es una situación muy compleja que no solo tiene una connotación local sino que tiene una connotación mundial y es por eso que tenemos que apoyar esta iniciativa creo que lo que abunda no daña en esta materia de ir regulando de ir incorporando elementos que vayan evitando que cuando existan estas situaciones exista el abuso exista el lucro de manera irregular que exista el lucro aprovechándose de las urgencias de las emergencias muchas veces de sufrimiento de la preocupación y la angustia de las personas creo que es una iniciativa que va en el camino correcto siempre uno quisiera que esta iniciativa sea ex antes y no ex post y creo que también es una señal que nos entrega que al futuro hay que ir revisando todo lo que vaya ayudando que las decisiones hacia el futuro sean las más asertivas creo que esta medida junto con la declaración de excepción constitucional que ha implementado el ejecutivo a través de la información que nos entregó el presidente de la república nos va a ir ayudando a ir minimizando cualquier distorsión ir minimizando cualquier abuso ir minimizando cualquier situación que no vaya en la línea ni en el camino que tenemos que transitar todos en el día de hoy así que valorar el esfuerzo el compromiso de los parlamentarios que son autores de esta iniciativa y que sin duda hoy día requiere más que en el tema de fondos sino que en la forma las buenas ideas apoyarlas por sobre la crítica permanente gracias presidenta gracias diputado santana y por último le entrego el uso de la palabra al diputado integrante del comité del partido socialista don raúl leiva carvajal tiene la palabra muchas gracias presidenta desde ya anunciar nuestro voto favorable a este proyecto de ley que lo que busca es aplicar una multa a aquellos inescrupulosos que en estas circunstancias abundan lamentablemente que frente a insumos básicos necesarios para enfrentar esta pandemia alzan los precios de manera indiscriminada claramente no se puede regular el precio porque la constitución no lo permite y así lo informó el gobierno en la comisión aquí lo que se hace o se pretende es aplicar una multa a quien realiza una alza de precios y esto lo ve la comunidad toda pero lo que es tanto más complejo es que lo están viviendo también ciertos cuerpos necesarios para la sociedad el cuerpo de bomberos de talagante por ejemplo no tiene hoy día ni mascarillas ni alcohol gel solicitó una compra y una cotización más de 5 millones de pesos le cobran al propio cuerpo de bomberos de talagante me lo denunciaba esta mañana el superintendente Sebastián Rosas para poder ayudar y acudir a las emergencias vale decir ni siquiera bomberos tienen una protección adecuada porque no cuenta con los recursos para que estos inescrupulosos sigan lucrando en tiempo de crisis y de pandemia aquí lo importante es destacar que hay que avanzar que efectivamente no podemos hoy en día permitir el acaparamiento ni la especulación este proyecto de ley va en ese sentido pero lo que es realmente importante es ser capaces de desarrollar y esto que la sociedad se dé cuenta que derechos básicos como la salud no pueden estar supeditados al mercado por eso se requiere una nueva constitución que permita que estos derechos sociales no estén supeditados a la especulación hoy día el presidente de la república ha decretado excepción constitucional catástrofe lo cual está bien permite regular permite requisar bienes pero efectivamente esto tiene que quedar plasmado no solo en un estado de excepción constitucional sino que efectivamente sea que no se supedite las necesidades básicas de la sociedad a las simples reglas del mercado y lo que es tanto o más complejo presidente si usted me permite y aquí un llamado a la unidad y solidaridad en tiempos de crisis y de emergencia hay algunos que todavía sostienen o quieren decir a través de redes sociales que esto es un invento que es para el plebiscito no efectivamente todos queremos que haya una nueva constitución por cierto en los tiempos adecuados se tienen que postergar los plazos pero esto es grave presidenta es gravísimo y si efectivamente no se siguen tomando medidas urgentes concretas y necesarias esta va a ser una crisis que no va a tener control como en países como Italia y España yo hago un llamado a la sensatez a la cordura de muchos de aquellos que quieren sacar provecho político así como otros están sacando provecho económico algunos que quieren sacar provecho político de una crisis que nos va a afectar a todos principalmente a nuestros adultos mayores presidenta muchas gracias muchas gracias diputado Leiva con esto ponemos fin a la intervención en este proyecto les debo informar que el proyecto respecto al sistema telemático de votación que ha salido de constitución se está preparando el informe por tanto nos alteraremos el orden de la tabla y pasaremos de inmediato a tratar el proyecto de ley iniciado en mociones refundidas que modifica la ley 20.234 que establece el procedimiento de saneamiento y regularización de loteos y amplía su plazo de vigencia para los efectos rendirá el informe desde la comisión de vivienda desarrollo urbano y bienes nacionales el honorable diputado don Osvaldo Urrutia les informamos por cierto que en tanto tengamos el informe pasaremos a la discusión del proyecto de votación telemática por lo pronto entonces le otorgo el uso de la palabra al honorable diputado informante desde la comisión de vivienda don Osvaldo Urrutia tiene usted la palabra gracias presidenta la comisión de vivienda desarrollo urbano y bienes nacionales pasa a informar en primer trámite constitucional y primero reglamentario el proyecto de ley que modifica la ley 20.234 que establece un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos y amplía su plazo de vigencia esta iniciativa tiene su origen en cuatro mociones refundidas la primera el boletín 12.756-14 de las diputadas Hernando Carvajal y de los diputados Calixto Espinosa González Jarpa Mellado y Paulsen Santana y Sepúlveda la segunda de la diputada Olivera y diputados Bobadilla Calixto Espinosa García Jarpa Cas Norambuena Pardo y Urrutia la tercera de la diputada Castillo y los diputados González Jarpa Mellado y Telier y la cuarta de los diputados Hernando Espinosa Jarpa Monsalve y Paulsen Ideas Ideas Matrices o Fundamentales El proyecto introduce una serie de modificaciones a la ley 20.234 que estableció un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos irregulares ampliando además su plazo de vigencia y cobertura en atención al gran número de asentamientos y loteos irregulares que aún se encuentran sin poder resucionar por las direcciones de obras municipales en las diferentes comunas de nuestro país y que se estima en más del 60% de ellos con las consecuencias sociales y económicas para la familia que en esos asentamientos hoy habitan en su artículo primero se establece que los asentamientos irregulares emplazados en áreas urbanas de extensión urbana y rurales excluyendo aquellos que en alguna parte de los lotes se encuentren total o parcialmente emplazados en zonas cuyo destino sea equipamiento comunitario áreas verdes vialidad recibida o proyectada según lo establecido en los instrumentos de planificación territorial que a la fecha de publicación de esta ley no cuenten con el permiso o recepción del loteo de las respectivas direcciones de obras municipales y que cumplan además con los requisitos que en esta ley se establece podrán durante su vigencia acogerse por una sola vez al procedimiento simplificado de regularización del loteo asimismo se entenderán por asentamientos irregulares para efectos de esta ley a los campamentos bajo estrategia de erradicación vía urbanización y a los loteos regulados bajo la ley 16.741 y por los decretos leyes 26.95 y 28.33 y los loteos ubicados en áreas urbanas de extensión urbana y rurales que previo informe de asesoría urbana de la municipalidad respectiva se consideren necesarios de regularizar con el objeto de normalizar el desarrollo de esa área o territorio respectivo también podrán acogirse a dicho procedimiento simplificado los loteos regulados bajo las leyes 16.282 ley de sismo y 18.138 aquella que faculta las municipalidades para desarrollar programas de construcción de viviendas e infraestructura sanitaria en el entendido que respecto a ellos la aprobación o recepción se produjo mediante un decreto alcaldicio y que a la fecha no han podido ser recepcionadas por las direcciones de obras municipales en este caso no será aplicable la excepción contemplada en el inciso primero el proyecto también se extiende la vigencia de la normativa excepcional de regularización contemplada en la ley 20.234 estableciendo un nuevo plazo a fin de otorgar un periodo más amplio para acceder a los beneficios del procedimiento abreviado asimismo realizar algunas adecuaciones para extender su aplicación a otros territorios y facilitar la aplicación de este mecanismo simplificado el proyecto fue aprobado en general por unanimidad con los votos de las diputadas Natalia Castillo Erika Olivera de los diputados Sergio Boadilla Fidel Espinosa René Manuel García Carlos Abel Jarpa Iván Norambuena Diego Poulsen Guillermo Tellier Osvaldo Urrutia y Gonzalo Vinte Fundamentos del proyecto Se conocen como asentamientos irregulares las subdivisiones de hecho y aquellos en que sólo existe la venta de derechos de un predio fuera de los límites urbanos o de los límites de los planos reguladores que se producen por la disposición de terrenos emplazados en el área urbana y también en zonas rurales sin cumplir con la normativa que reglamenta dichos predios contenidos en la ley general en su ordenanza en el decreto ley 3516 que establece normas sobre visión de predios rústicos y en el instrumento de planificación territorial o plano regular comunal o seccional estos asentamientos humanos tienen como elemento en común constituir un conjunto de viviendas agrupadas en un territorio que dan cuenta de familias y personas que no pudiendo acceder a la vivienda formal decidieron establecerse en un terreno sin tener el dominio de él y las urbanizaciones necesarias no contando con servicios básicos ni con las condiciones mínimas necesarias para que las familias puedan desarrollar una vía digna y satisfactoria en este entendido se hace necesaria la prórroga de la vigencia de la ley 20.234 junto con modificaciones que se consideraron imprescindibles como extender su aplicación a otros territorios con características similares a los regulados como son los asentamientos irregulares en aplicación de las leyes 16.282 18.138 y bajo los decretos leyes 28.33 26.95 todos ellos habitados también por poblaciones vulnerables que no cuentan con la totalidad de las obras de urbanización lo que imposibilita obtener el permiso y recepción del loteo por las direcciones de obra lo que determina también la imposibilidad de constituir construir viviendas pues nunca podrán estas ser recepcionadas por las direcciones de obra disculpe diputado yo quisiera pedirle a los colegas que se encuentran dialogando dado que hay que tener una distancia apropiada entiendo que deben alzar la voz y eso hace menos posible escuchar y por supuesto que el diputado informante tenga las condiciones mínimas para poder emitir el informe así que le ruego por favor guardar silencio y le pido las disculpas diputados para que pueda continuar lo mismo al señor ministro que ojalá pudiera también muy bien diputado puede continuar con su informe bueno por todo lo expuesto es necesario contar con un procedimiento simple y expedito para que miles de familias vulnerables de escasos recursos puedan incorporarse a programas sociales de urbanización y acceder a proyectos de pavimentación de calle de instalación de alumbrado público de construcción de redes de agua potable de sistemas de recolección de agua servía de áreas verdes etcétera además de poder recibir diversos subsidios estatales que les permita postular a regularizar y a mejorar la vivienda en donde habita en cuanto a la discusión la comisión tanto durante el debate en general como particular analizó principalmente las siguientes materias incorporando las modificaciones que en general paso a mencionar pues el detalle está contenido en el informe pertinente y es muy largo de expresar en estos minutos primero se establece que puedan acogerse al procedimiento simplificado que regula la ley 20.234 los asentamientos irregulares emplazados en áreas urbanas de extensión urbana y rural y los loteos regulados bajo las leyes 16.282 ley de sismo y 18.138 aquella que facultó a las municipialidades para desarrollar programas de construcción de vivienda e infraestructuras sanitarias asimismo se entiende por asentamientos irregulares a los campamentos bajo estrategia de erradicación vía urbanización y a los loteos regulados bajo la ley 16.741 y por los decretos leyes 26.925 28.33 ubicados en áreas urbanas estanciones urbanas y rurales que el previo informe de asesoría urbana de la municipalidad correspondiente se considera necesario de regularizar en cuanto en cuanto a los requisitos para acogerse al procedimiento de regulación de loteo se dispone que los asentamientos se encuentren materializados de hecho con anterioridad al 31 de diciembre del 2018 ampliando el plazo de aplicación al 31 de diciembre que estaba en la ley actual hasta el 31 de diciembre del año 2006 asimismo se pueden acoger ya no solo los loteos que no tengan permiso de recepción sino también todos los loteos acogidos a la ley 16.741 o conocida como ley de loteos brujos modificados por los decretos ya mencionados 26.925 28.23 o aquellos acogidos a la ley 16.282 y 18.138 en que no resulte posible la ejecución de las obras de urbanización para su recepción definitiva o cuando no coincida la geometría entre los planos de loteos acogidos a diferentes normativas aplicadas sobre un mismo territorio o de otros casos en que sea imposible obtener la recepción definitiva debido a la suspensión normativa o la existencia de títulos de dominio sobre el espacio público también se aumentó del 40 al 90% la exigencia de residentes que deben habitar en los lotes del asentamiento permitiendo en los restantes que el Ministerio de Bienes Nacionales redestine aquellos lotes se excluyen de esta exigencia a los campamentos que tengan 90% de habitantes que integren un grupo familiar que se encuentren dentro del 60% más vulnerable y que las viviendas emplazadas en él tengan tasación máxima de 2.000 UF se prescribe que no se admitirán asentamientos humanos localizados en fajas de caminos de cortafuegos en franjas de caminos públicos o en franjas con declaratorios de autoridad pública ni en tierra indígena cuyos ocupantes no correspondan a personas o comunidades indígenas respecto a los asentamientos irregulares emplazados en tierra indígena se permite solicitar la regularización contemplada en esta ley si previamente se acogen a la desafectación de tales predios en el caso de asentamientos irregulares emplazados en las áreas de riesgo establecidas en los instrumentos de planificación territorial se permite solicitar su regularización siempre que se acompañe un estudio de riesgo que identifique las zonas de riesgo en un plano detallado en que se deberá señalar y describir las obras de mitigación necesarias que deben estar materializadas antes de la recepción definitiva en cuanto a la documentación que se debe presentar lo más se ha incorporado para poder regularizar estos loteos se reemplaza la solicitud suscrita por los interesados que presenta al menos el 20% de los derechos en el loteo por un formulario único del Ministerio de Vivienda suscrito por los interesados que representen al menos el 30% de los residentes permanente del asentamiento regular o loteo también se incorpora una declaración jurada del propietario o de quienes suscriben manifestando su voluntad de cesión de las vialidades y áreas verdes que resultasen del loteo y la servidumbre necesaria para la urbanización lo anterior tiene por objeto que las municipalidades y el propio Ministerio de Vivienda puedan llevar un mismo registro o catastro con la información necesaria para establecer el número de familias las carencias de urbanización de cada asentamiento las normas legales que lo amparan y los costos que signifique darle una solución a ese proyecto se incorpora también la posibilidad de que los interesados puedan subsanar las observaciones que previamente entrega la recepción provisoria definitiva y se dispone que respecto a loteos emplazados en el área rural se considerará como urbanización mínima las dotaciones de agua potable y alcantarillado debidamente certificada por la autoridad sanitaria respectiva en el caso de existir superposición de normas en un territorio el ministerio de vivienda a través de las secretarías regionales ministeriales de vivienda previa consulta a la dirección de obras municipales respectiva deberá decidir la aplicación de las leyes pertinentes para dar solución a la imposibilidad de regularizar un determinado asentamiento también se establece que si vencido el plazo de cinco años o su prórroga sin haberse cumplido las condiciones para la recepción definitiva caducará por el solo ministerio de la ley la recepción provisoria y podrá otorgarse la recepción definitiva parcial de que haya parte del loteo que esté completamente urbanizada pero si vencido el plazo y su prórroga sin que se haya otorgado la recepción definitiva total y parcial se procederá a ser efectiva la responsabilidad del primer loteador por último respecto de loteos o asentamientos irregulares en zonas rurales se entenderá como urbanización suficiente si el proyecto cuenta con servicios de agua potable a través del programa de agua potable rural o con otro sistema alternativo aprobado por la autoridad y una solución de alcantarillado también aprobada por la autoridad sanitaria y con conexión eléctrica autorizada por la concesionaria correspondiente o con una solución a través de energías alternativas autoridad por la superintendencia de electricidad y combustible un tema fundamental para terminar con las estafas que han ocurrido sobre todo en las áreas rurales es que se dispone que los conservadores de bienes raíces no podrán inscribir derechos ni acciones en terreno que sean conducentes a la conformación de un loteo o asentamiento regular finalmente se prorroga la vigencia del procedimiento simplificado de regularización por 10 años es decir hasta el 31 de diciembre del año 2030 por los argumentos y las razones señaladas la comisión de vivienda desarrollo urbano y bienes nacionales recomienda a la sala aprobar el texto del proyecto ley propuesto en el presente informe es todo cuanto puedo informar a usted muchas gracias diputado Osvaldo Rutia por su informe informarle a los colegas diputados y diputadas que la discusión de este proyecto quedará pendiente y pasaremos de inmediato de acuerdo que ya se ha mencionado por los acuerdos de comité a tratar el proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley número 18.918 orgánica constitucional del Congreso Nacional para regular la aplicación de un sistema telemático de votación por parte de los parlamentarios en los casos que allí se indica y que corresponde al boletín número 13.307 guión 07 rinde el certificado desde la comisión de constitución legislación justicia reglamento el diputado señor juan antonio coloma solicitamos un minuto diputada sepulveda reglamento gracias gracias presidenta mire en la comisión de gobierno interior hace 10 minutos atrás también se aprobó una moción parlamentaria que yo creo que sería bueno que se pudiera ver en sala que tiene que ver con la prórroga de los permisos de circulación entonces yo creo que es muy atingente la posibilidad de verlo también con un oficio ¿no es cierto? sin la necesidad de tener el informe completo si le parece a la sala presidente y además fue aprobado unánimemente por todas las bancadas bueno hay una propuesta de la diputada sepulveda tenemos la posibilidad de llamar a reunión de comité o bien aprobarla de forma unánime por los asistentes de la sala con el quórum ya certificado habría acuerdo no hay acuerdo entonces se llama a reunión de comité en 5 minutos por favor continuando entonces con la tabla le entrego el uso de la palabra al diputado Juan Antonio Coloma para que le haya certificado desde la comisión de constitución gracias presidenta procedo a rendir el certificado no así el informe de la comisión de constitución respecto al proyecto de ley que modifica la ley 18.918 orgánica constitucional del congreso nacional para regular la aplicación de un sistema teletemático de votación por parte de los parlamentarios en los casos que indica el boletín 13.307 y 107 iniciado en moción por los diputados Guillermo Ramírez de la diputada María José Hoffman los diputados Álvaro Cárden Juan Antonio Coloma Juan Fonsalía Patricio Melero Cristian Moreira Jorge Ratbeck y Gustavo Sangüesa que fue aprobada la comisión en primer trámite constitucional el proyecto que se aprobó en general por la mayoría de los votos que se pronunciaron por la afirmativa la diputada señora Camila Flores y Paulina Núñez y los diputados señores Jorge Alessandri Gabriel Boric Juan Antonio Coloma Luciano Cruzcoqui Gonzalo Fonsalía Tomás Hitch Marco Ilavaca René Zafirio Leonardo Soto y Matías Walker y con el voto en contra del diputado Hugo Gutiérrez se presentó la indicación sustitutiva al proyecto originalmente presentado del siguiente tenor artículo 1 incorpórese en la ley 18.918 orgánica constitucional del congreso un artículo 31 bis del siguiente tenor artículo 31 bis cuando en todo o parte del territorio nacional existan circunstancias derivadas de una catástrofe calamidad pública o estado de excepción constitucional declarado que signifique un grave riesgo para la salud o la vida de los habitantes del país que entorpezca el normal desarrollo del ejercicio legislativo el congreso nacional podrá realizar excepcionalmente votaciones teletemáticas total o parcialmente para el solo efecto de resolver proyectos de ley o reformas constitucionales referidos a dicha catástrofe mientras se mantenga vigente la calamidad o el estado de excepción esta norma se aplicará respecto de cualquiera de las facultades del congreso nacional el congreso nacional podrá subir uso de la facultad escrita en el artículo precedente cuando en ambas cámaras se observen las siguientes reglas a se deberá contar con un informe favorable presencial o remoto de la respectiva comisión de régimen que fundamente la necesidad de la aplicación de esta medida excepcional b la decisión de disponer del sistema de votación telemática deberá adoptarse por acuerdo de la mesa respectiva de la corporación en dicho acuerdo constará precisamente la o las fechas que se llevarán a cabo las sesiones y los respectivos proyectos en sala y o comisión que serán sometidos a este sistema c los respectivos acuerdos deberán remitirse al presidente de la república la sala de la cámara establecerá en su reglamento las disposiciones temáticas y los procedimientos para el acuerdo en ejercicio de las facultades asegurando los debidos que la constitución establezca la identidad del parlamentario y que el voto sea indelegable sometida a votación la indicación resultó aprobada por la mayoría de los diputados votaron a favor las señoras Camila Flores y Paulina Núñez y los diputados señores Jorge Alessandri Gabriel Boric Juan Antonio Coloma Luciano Cruzcoque Gonzalo Fuenzalía Tomás Hitch René Zafirio Leonardo Soto y Matías Walker en contra se pronunció el diputado Hugo Gutiérrez en tanto se obtuvo el diputado señor Marco Ilavaca se deja constancia por parte de la comisión que en el artículo único del proyecto tiene rango de ley orgánica constitucional por incidir en leyes de tal rango y por así disponerlo el artículo tercero del artículo 55 de la constitución política de la república y dos se establece que este proyecto no es competencia de la comisión de Hacienda es cuanto puedo informar en el certificado que se encuentra en sus respectivas pupitres muchas gracias muchas gracias diputado Juan Antonio Coloma de inmediato entrego el uso de la palabra hasta por tres minutos al honorable diputado don René Zafirio está la posibilidad de inscribirse hasta por tres minutos de acuerdo a los acuerdos del comité así que los convoco a que lo hagan si quieren intervenir tiene la palabra diputado René Zafirio muchas gracias presidenta lo primero presidente que hay que señalar respecto de este proyecto es que no modifica en absoluto ninguna de las facultades ni de diputados ni de senadores que integramos este congreso nacional en consecuencia se trata de una modificación de carácter procedimental es una norma de forma no de fondo que permite bajo ciertas circunstancias que emitamos nuestros votos respecto de determinados proyectos por medios telemáticos entiéndase no presenciales hay cuatro condiciones que la comisión de constitución resolvió hoy en la mañana que son requisitos copulativos es decir que deben coexistir para que se produzca la posibilidad de que la mesa de la cámara de diputados disponga el voto telemático la primera es que se trate de una situación de catástrofe hasta pocas horas atrás estábamos en una situación de catástrofe después de declarado el estado de excepción constitucional de catástrofe las circunstancias han cambiado porque el presidente de la república tiene facultades distintas este proyecto permite que el voto telemático se aplique en situación de catástrofe o bajo cualquiera de los estados de excepción constitucional establecidos en la carta fundamental lo segundo es que esa situación de catástrofe o estado de excepción que son consecuencias de una situación de hecho que afecta al país esa situación de hecho afecte o ponga en grave riesgo la salud o vida de los habitantes el tercer requisito y aquí quiero poner énfasis dice relación con que en un estado de catástrofe o en un estado de excepción constitucional que ponga en riesgo la salud o la vida de los habitantes se debe generar como efecto el entorpecimiento o la imposibilidad de que este congreso nacional se reúna para resolver solamente aquellos proyectos de ley o de reforma constitucional asociados a las razones por las cuales se declaró ese estado de catástrofe o la mesa de la cámara o la mesa del senado hayan resuelto que es posible utilizar el estado perdón el voto telemático de tal manera que eso significa que nos estamos facilitando las circunstancias para votar a distancia solo bajo situaciones excepcionalísimas calificadas por la mesa y respecto de proyectos específicos he dicho presidenta muchas gracias muchas gracias diputado René Zafirio de inmediato le entregó el uso de la palabra al diputado integrante del comité del partido socialista diputado Marcos y la vaca hasta por tres minutos tiene la palabra señor diputado muchas gracias presidenta claramente creo que hoy día todos estamos muy preocupados respecto a la situación de contingencia nacional en orden a que tenemos que ir modernizando el trabajo legislativo de este congreso y creo que todos vamos a estar de acuerdo en algún momento en discutir con profundidad la búsqueda de una solución para poder llevar adelante el proceso de votación a través de sistemas modernos pero tal como lo plantea la comisión señora presidenta tengo varias dudas constitucionales y de práctica respecto al tema que hoy día no está desarrollando pero antes de entrar a esta también plantear esta honorable cámara la preocupación respecto a llevar adelante procesos de discusión tan complejos en tan pocas horas sobre un tema que puede afectar la forma de liderar de esta corporación yo hubiera sido más partidario de poder establecer una norma excepcional para este caso en particular y darnos la posibilidad de discutir una reforma tan importante como esta con mucho más tiempo para poder madurar bien una decisión que va a afectar no solamente para este evento sino que para el futuro tal cual se leyó la indicación respecto a la preocupación señora presidenta la primera y la quiero hacer presente hoy día es el texto expreso lo que señala el artículo 56 de la carta fundamental en orden exigir la concurrencia para tomar decisiones que nos obliga hoy día la constitución como salvamos la concurrencia establecida en el artículo 56 de la tercera parte de los miembros de la corporación es un tema que todavía no está claro existe en visión en el interior de la comisión de que esto se salvaría atendido que la definición de concurrencia habla de estar presente en un lugar o en un espacio de tiempo cuestión que insisto al votar o al decidir tan rápidamente no podemos madurarlo ni estudiarlo existen dos temas más presidenta uno que fue objeto de una indicación que presenté recién que dice relación a la titularidad de quien ejerce el derecho a voto a distancia como esta cámara puede ser capaz de poder asegurar de que la persona que está votando es el diputado allí establecimos una indicación para poder exigir una forma de voto electrónico con firma con firma electrónica avanzada en orden a poder exigirle a todos los diputados que para que voten necesariamente deben estar con la firma electrónica avanzada y lo último señora presidenta es poner sobre la mesa también la preocupación respecto a los coros constitucionales porque esto no modifica los coros constitucionales y en qué situación va a quedar por ejemplo aquel parlamentario que se encuentra imposibilitado de votar al no afectarse los votos vamos a tener una complicación excesiva respecto al cumplimiento de los coros parlamentarios gracias presidente gracias diputado de la vaca de inmediato le entrego el uso de la palabra a la honorable diputada integrante del comité de renovación nacional señora paulina urrutia tiene usted la palabra paulina núñez urrutia gracias gracias presidenta presidenta yo formo parte de la comisión de constitución y por lo tanto aprobamos hace unos minutos atrás en esta instancia este proyecto que quiero dejarlo muy en claro lo que busca es regular la aplicación de un sistema telemático de votación para los parlamentarios nosotros tenemos la obligación de seguir funcionando y no nos estamos poniendo en la situación que hoy día ya existe en nuestro país que es bien difícil estamos en una campaña de que ojalá todas las personas se queden en su casa o tratar de reunirnos en grupos no mayores de 50 personas en fin pero también tenemos que pensar en lo que eventualmente podría venir como por ejemplo las cuarentenas que se han ido declarando decretando en otros países que ya llevan más de un mes un mes y medio con este virus con esta enfermedad por eso hay que dejar claro un par de puntos que me parece importante relevar primero que estamos regulando el trabajo legislativo para aquellas circunstancias derivadas de una catástrofe calamidad pública o un estado de excepción constitucional declarado es decir no estamos regulando cierto que opere esta forma en cualquier minuto o en cualquier estado normal de normalidad sino que simplemente regularlo en estas situaciones donde eventualmente va a ser difícil que el congreso se congregue en este edificio además de eso también dejamos establecido que sea para resolver proyectos de ley o reformas constitucional referidas a vista catástrofe es decir no para que votemos de esta forma y discutamos entonces a distancia proyectos de nuestros distritos o una acusación constitucional o insisto algo que no diga relación con la catástrofe que estamos viviendo además cuestiones básicas pero muy importantes para que quede en el proyecto como por ejemplo quién va a determinar esos proyectos acuerdo comité que todos sabemos cierto nuestra máxima instancia la más representativa en fin de nuestra de nuestra cámara bueno por supuesto que esta ley regule tanto el funcionamiento de la cámara como del senado y por eso yo entiendo presidenta que estemos regulando o legislando mejor dicho en forma urgente y acelerada porque creo que no caen los otros calificativos que he escuchado en intervenciones anteriores pero también entiendo perfecto y por eso hago un llamado que esto se apruebe hoy día en la sala a que nosotros tenemos la obligación de adelantarnos y de asegurar que el congreso siga funcionando y por supuesto a través de un método de tecnología un sistema telemático que asegure que quien está votando es el parlamentario porque ha sido elegido democráticamente y hay que resguardar también el principio de representación y de democracia así que presidenta lo que no nos puede pasar es lo que nos pasó con el teletrabajo que se rechazó de su oportunidad por distintos motivos nos gustaba en fin pero que hoy día lo necesitamos o sea el ordenamiento jurídico tiene que tener estas excepciones para cuando sea necesario ocuparla las podamos ejercer gracias presidenta muchas gracias diputada Paulina Núñez de inmediato le entrego el uso de la palabra al diputado integrante del comité del partido comunista y también de la comisión de constitución diputado don Hugo Gutiérrez Galvez hasta por tres minutos tiene la palabra gracias presidenta mire recién consultaba si se habían realizado los cambios al mensaje que acompaña este proyecto esta moción parlamentaria hecha por la UDI por lo que entiendo la certificación no está en los cambios que debieron haberse hecho al mensaje que tampoco es el momento propicio para hacerlo en consecuencia el proyecto que vamos a votar viene con el mensaje inicial y ese mensaje inicial para esta moción que nos convoca hoy tiene frases como la siguiente punto quinto el cierre del congreso ante una eventual que justifica este proyecto dice el cierre del congreso ante una eventual cuarentena preventiva va en beneficio directo de los sectores radicales que no creen en la democracia ni en el trabajo legislativo honesto y así una serie de epítetos en relación con una izquierda que le busca en realidad le busca y le busca el obstruccionismo del trabajo parlamentario entonces que este voto telemático se justifica ante una izquierda radical que no quiere la democracia eso es lo que señala esta moción parlamentaria en consecuencia no puedo estar de acuerdo con un proyecto que me dice que yo soy responsable de que aquí no haya trabajo legislativo y si no hubo el cambio porque ya lo averigüe no se hizo el cambio pertinente este proyecto se va a aprobar justamente imputándole a la izquierda que está en este parlamento una labor obstruccionista con el trabajo legislativo eso para mi ya al principio es inaceptable lo demás es que mire yo no creo que los problemas que tenga este país y este problema que nos enfrentamos hoy que es la pandemia es un problema gravísimo gravísimo que creo todavía no hemos dimensionado totalmente y por eso no lo hemos dimensionado es que todavía estamos aquí legislando cuando deberíamos estar justamente en una cuarentena pero yo no creo que los problemas de democracia se solucionen limitando la democracia yo creo que estamos restringiéndola porque sin duda lo que estamos haciendo con el voto telemático es evitar el debate legislativo vamos a aprobar proyectos sin debate sin la reflexión sin la deliberación lo esencial de una democracia es la deliberación y resulta que vamos a votar sin deliberar supuestamente nuestras casas esto sin duda también puede concebirse como un privilegio inaceptable por los chilenos y chilenas que pueden estimar que nosotros nos estamos favoreciendo para trabajar desde nuestras casas mientras muchos de ellos tienen que asistir a los moles a restaurantes a seguir trabajando yo creo que acá no hay que hacer nada que vaya a significar que este parlamento o este congreso se vea beneficiado por leyes dictadas en amaño a nuestros intereses en desmedro de la población menos en esta circunstancia muchas gracias presidente gracias diputado Gutiérrez diputado Orit reglamento muy breve para me quiero pedir a la mesa que certifique que lo que plantea el diputado Gutiérrez porque en comisión solicitamos explícitamente que los párrafos a los que hace referencia fueran eliminados y hubo acuerdo por parte de quienes lo plantearon entonces no debiera estar en el proyecto quiero pedir la certificación para que nos podamos referir en concreto a esos congreso muy bien lo que me señalan es que esa propuesta que hicieron y que había acuerdos según usted señala quedará consignada en el acta más no en el informe así que de eso también se tomará nota y se hará lo que usted solicita sí el informe fue una una situación errónea se corrige el tiro y automáticamente se borran pero es relevante la argumentación que se expone en la fundamentación del proyecto de ley entonces yo pido que claridad antes de seguir la discusión será presente la solicitud y obviamente se extraerá del informe como usted lo señala diputado Hugo Urrutia una palabra más de reglamento de la diputada ah no lo quiere Hugo Gutiérrez tiene usted la palabra gracias bueno en realidad no debería darle las gracias pero bueno no 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 mire presidenta lo que yo acabo de preguntar es si está certificado de que todas estas enmiendas que nosotros acordamos en la comisión de constitución están o no están se me ha dicho que no están en consecuencia que el informe llegó tal cual y que llegó el proyecto tal cual se presentó la moción parlamentaria llegó tal cual entonces llegó tal cual llegó con todas esas enmiendas que nosotros habíamos hecho que se sacaran del proyecto gracias muy bien diputado Gutiérrez la verdad que así se señaló y de esa forma se revisará y en el caso que este contenido se sacará como usted lo ha solicitado y lo ha reiterado de inmediato entonces le entrego el uso de la palabra al diputado integrante del comité de federación regionalista verde social independientes diputado Jaime Moulet hasta por tres minutos gracias presidenta presidenta perdón presidenta he puesto he puesto harta atención en el debate y obviamente en el informe del proyecto y lo acabo de leer y la verdad es que debo decir que no me gusta no me gusta la discusión y la forma de la discusión y no me gustaría que en medio de la situación crítica en la que nos encontramos aprobemos rápidamente un proyecto de esta magnitud de esta importancia de esta trascendencia yo creo que no es solo un problema de forma no es solo cambiar la forma porque sin lugar a duda el parlamento tiene un tremendo sentido el hemiciclo hasta la forma que tiene este ruedo que tiene una lógica histórica tiene un sentido político este hemiciclo y el sentido es obviamente parlamentar con todo lo que implica entiendo que podemos establecer modernizaciones y método no me voy a poner a ello pero precisamente el origen del parlamento es congregar a un grupo de personas que piensan distinto a una discusión determinada y transformarla en un proyecto de ley o fiscalizar etcétera las atribuciones que tenemos creo que hoy día en medio de la crisis que tenemos tratar de hacer una modificación de esta magnitud con todas las prevenciones que se hacen que se trate de una situación de catástrofe o de un estado de excepción de cualquiera de los cuatro que tiene la constitución y que se afecte necesariamente la salud esté en riesgo la salud de la población entre ellos los parlamentarios entiendo y que sea para cuestiones específicas a mí no me convence la presencia en el voto tiene una situación de hecho muy importante que tiene que ver estar libre de influencias estar libre de otras personas votar con absoluta libertad y en frente de tus adversarios opositores amigos correligionarios camaradas compañeros y al lado en el fondo de la oposición entonces creo que no es tan simple hacer este cambio que se pretende hoy día los estados de excepción constitucional por definición los decreta además el presidente de la república no la situación de catástrofe de manera que dejarle a una mayoría también en la cámara ya que la mesa la administra una mayoría tomar una determinación de esta naturaleza en conjunto con un estado de excepción constitucional que lo aplica solo el presidente dejamos en una mayoría una situación que puede afectar a la minoría y eso también me preocupa yo no soy partidario de hacerlo de esta manera así tan a la rápida creo que no corresponde creo que el reglamento la constitución y la historia constitucional de Chile es muy sabia para resolver cualquier situación extrema para eso están los estados de excepción constitucional el 2% constitucional y mucho otro instrumento menos democrático gracias diputado mulet de inmediato le entrego el uso de la palabra honorable diputado integrante del comité de la unión de muerte independiente diputado don juan antonio coloma tiene la palabra gracias presidenta en primer lugar la discusión que se estaba dando antes respecto del mensaje efectivamente la comisión de constitución se acordó unánimemente dejar vigente el numeral 1 y el numeral 2 y borrar todo lo que venía hacia adelante para efectos de que no existiese el debate que planteó el diputado Gutiérrez y poder sacar adelante este proyecto de ley por lo tanto si es que por algún motivo no quedó en el informe establecido esto le pido formalmente a la secretaría tanto de la comisión de constitución como de la sala que elimine esos esos números esos considerandos del mensaje para efectos de evitar cualquier tipo de polémica al respecto y segundo presidente respecto del fondo del proyecto de ley es evidente que la situación sanitaria que afecta al país más temprano que tarde va a ser que algunos de los parlamentarios que estamos presentes seamos notificados de que somos positivos de coronavirus y la pregunta que hay que hacerse es que va a pasar el día siguiente se va a suspender el congreso y se va a suspender el congreso cuando hayan proyectos de ley que vayan en directo beneficio de las personas en beneficio de suspender algunos pagos de prorrogar algunos pagos de entregar algunos beneficios y la respuesta que tenemos que dar a la ciudadanía no puede ser que el edificio del parlamento está en cuarentena si es que alguien quiere limitar el ejercicio de esto bienvenido sea si es que hay que ponerlo quizá en forma más explícito que sea solo cuando esté un determinado estado de excepción constitucional bienvenido sea pero lo que no puede ocurrir es que el parlamento cuando sea presentado un proyecto de ley por parte del presidente que establezca beneficio que aplace pago de algún determinado servicio no lo podamos aprobar o demoremos su aprobación por estar en cuarentena esa es la situación en la cual nos estamos poniendo con anticipación o proyectando qué es lo que puede ocurrir por lo tanto me parece fundamental poder sacar adelante este proyecto que lo que asegura es que el parlamento en situaciones sumamente específicas pueda seguir funcionando pueda tramitar proyectos que son fundamentales es evidente que se va a restringir el debate si estamos en un estado de excepción constitucional es evidente que se va a restringir la posibilidad del diálogo la conversación de escuchar especialistas si pero lo que no podemos decirle a la gente es que no vamos a poder aprobar un beneficio no vamos a poder prorrogar el pago a un determinado servicio no vamos a poder entregar algún tipo de recurso económico porque el parlamento no está funcionando eso sería un error gravísimo y aun cuando a este proyecto de ley se le pueden ingresar modificaciones si lo estamos viendo con el ejecutivo incluso para que sean presentadas en el senado me parece fundamental poder sacarlo adelante aprobarlo para que la gente sepa que cuando hay un proyecto de ley que establezca beneficio esta cámara si lo va a poder votar gracias presidente gracias diputado coloma quisiera entregarle el uso de la palabra al honorable diputado integrante del comité mixto liberal comunes e independientes diputado integrante también de la comisión de constitución diputado don gabriel borich tiene usted la palabra hasta por tres minutos muchas gracias presidenta este es un debate importante y muy delicado y por lo tanto para la historia de la ley su interpretación es tremendamente relevante que tengamos algo claro de lo que se discutió en la comisión los proyectos de ley este proyecto busca que en la eventualidad que el congreso no pueda sesionar durante un estado de excepción o catástrofe el congreso pueda tener no pueda funcionar presencialmente el congreso pueda tener otro tipo de funcionamiento con el objetivo de ser un contrapeso a la autoridad presidencial y poder fiscalizar los actos del presidente porque si no lo que sucedería es que el presidente concentraría en sí sin un congreso funcionando que no pueda funcionar por impedimentos que sean insalvables y eso es importante impedimentos insalvables el presidente concentraría un poder absoluto y eso creemos que es indeseable por lo tanto lo que la idea matriz de este proyecto es buscar ser un contrapeso en estas circunstancias insisto en las cuales el congreso no pueda funcionar por circunstancias que sean insalvables y además solamente solamente para discutir proyectos vinculados a la catástrofe que da origen al impedimento de funcionamiento del parlamento que además y esto es tremendamente importante porque podría haber dudas en la interpretación del proyecto de ley además cuya duración sean solo limitados a la catástrofe permítame poner un ejemplo pertinente de este caso el caso de la ley de teletrabajo que fue presentada con mucha anterioridad a esta situación la ley de teletrabajo o cualquier discusión respecto de esto tendría una implicancia de aprobarse hoy día que iría mucho más allá o sea sería permanente iría mucho más allá de los efectos de esta crisis habemos algunos que creemos que la ley de teletrabajo tal como está planteada por el gobierno precariza las condiciones de trabajo y por lo tanto una ley de esas características tiene que ser discutida en condiciones de normalidad por lo tanto no podría ser discutida bajo la modalidad telemática las leyes o los proyectos que podrían ser discutidos en este caso son solo aquellos relativos relativos a la emergencia y que tengan una duración en sus efectos de la misma duración de la emergencia eso es importante para que nadie o sea no se permita pasar gato por liebre yo quiero pedir por favor que exista buena fe en esto y que quede totalmente claro por parte tanto del oficialismo como oposición que estamos legislando lo mismo porque si no vamos a tener problemas y nos vamos a ver enfrentados una tranca queremos que el congreso funcione para hacer un contrapeso o más bien una fiscalización y colaboración a la autoridad presidencial pero no por otra cosa muchas gracias 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 diputado Boric de inmediato le entrego el uso de la palabra al honorable diputado y presidente de la comisión de constitución e integrante del comité del partido demócrata cristiano don matías walker prieto tiene la palabra muchas gracias presidenta efectivamente hoy día por un amplio acuerdo por un amplio consenso solo con un voto en contra aprobamos este proyecto de reforma a la ley orgánica constitucional del congreso que va a permitir las votaciones telemáticas porque votaciones telemáticas porque el congreso nacional tiene que cumplir con las disposiciones de la autoridad sanitaria máxime cuando se ha declarado estado de catástrofe por parte del presidente de la república haciendo uso de sus atribuciones constitucionales que se entiende por telemático en la aplicación de las técnicas de la telecomunicación y de la informática a la transmisión de información computarizada porque algunos han preguntado que se entiende por telemática esa es la definición y esto va a permitir señora presidenta que el congreso nacional pueda seguir funcionando podamos sacar adelante toda la agenda de proyectos de ley que tienen relación con esta pandemia mundial especialmente la regulación de precios de alimentos y un proyecto que esperamos votar el día de hoy de la diputada Claudia Mix del diputado Víctor Torres y de otros diputados el proyecto que acabamos de aprobar en la comisión de gobierno anterior que va a permitir que los municipios puedan postergar el cobro del permiso de circulación y tantos otros proyectos que estamos viendo pero es importante hacerlo cumpliendo con las normas sanitarias yo habría preferido que se hablara de sesiones telemáticas para armonizarlo con las disposiciones que hoy día tiene la ley orgánica constitucional del congreso finalmente la comisión fue del parecer de se hablar derechamente la expresión votaciones telemáticas y así quedó reflejado esto nos va a permitir que no tengamos que estar todos los diputados y diputadas dentro de la misma sala y de esta manera cumplir las disposiciones de la autoridad sanitaria que ha recomendado por su parte el colegio médico que ha tenido un gran liderazgo en esta materia algunos han dicho que estamos legislando para el congreso y eso es falso estamos legislando para la gente porque en beneficio de la población no podemos dejar de legislar estos proyectos que son tan importantes y como ha dicho el diputado Gabriel Boric se requiere un contrapeso real al poder del ejecutivo sobre todo en medio de una declaración de estado gracias diputado Matías Walker quisiera solicitarles antes de entregarle el uso de la palabra a las diputadas por reglamento recabar el acuerdo de ustedes dado que estamos a un minuto de terminar la orden del día solo anticiparles que hay más de 10 inscritos si sumamos el tiempo no habría espacio para que hubiese ninguna intervención más por tanto de inmediato solicito el acuerdo para prorrogar en al menos una hora la sesión que estamos llevando a cabo entonces debemos cerrar el debate y antes de aquello le entrego la palabra a la diputada de Joana Pérez por cuestión de reglamento presidenta muchas gracias le estoy hablando hoy día a la sala como presidenta de la comisión de gobierno tomamos hoy día un acuerdo de solicitarle a la sala pueda haber un proyecto que fue derivado de la comisión que lo citamos con urgencia que es bastante transversal y que busca aportar hoy día una de las medidas que la ciudadanía nos está pidiendo justamente con respecto a los problemas que enfrenta por el coronavirus y tiene que ver con dotar a los municipios la facultad para que con el alcalde con acuerdo al consejo pueda posponer el pago de los permisos de circulación y eso hasta el mes de junio por lo tanto con la unanimidad de la sala pudiéramos verlo hoy día y dejarlo despachado si así lo tienen a bien y se lo pido humildemente a esta sala y a las bancadas he dicho presidenta gracias diputada Pérez ante la solicitud esta debiera tenerse presente además que estuviera a votarse sin debate sin informe habría acuerdo para ello muy bien acordado me rectifican hay oposición aquello por tanto ante la solicitud no podemos dar el acuerdo y ha solicitado reunión de comité del diputado Daniel Núñez por tanto convoco a ello con suspensión de la sala lo que pido lo que pido en relación a la solicitud que hizo la diputada Giovanna Pérez que yo entiendo el sentido y en general el apoyo es que lo podamos definir en una reunión de comité con suspensión de la sesión de sala porque eso está vinculado al proyecto que estamos discutiendo por lo tanto esa es la solicitud que yo hago que es reunión de comité con suspensión de sala y ahí veamos la solicitud que ha hecho la diputada Giovanna Pérez y también la situación de este proyecto de ley que hoy día se está forzando votar sin la discusión pertinente esa es la solicitud presidente Dado la solicitud y dado que se ha opuesto al acuerdo llamamos a reunión de comité con suspensión de sala se reanuda la sesión temadas y estimados colegas no vamos a hacer un informe de la última sesión de comité lo único que vamos a poder informar es el resultado grueso y final y que tiene que ver con que no hubo unanimidad le ruego atención vamos a entrar en el tiempo de votaciones con una aclaración previa por favor diputado Jackson diputado Boric diputado Alarcón por favor le ruego diputado Rocaful le ruego tomar asiento diputado Radge por favor diputado Juan Salida por favor les quiero les quiero explicar antes que entremos en el tiempo de votaciones que fue lo que pasó en reunión de comité en dos líneas la primera es que habiendo sesionado extraordinariamente y aprobado entiendo por unanimidad la prórroga del pago de algunas obligaciones de patentes específicamente aprobado por la comisión de gobierno no hubo acuerdo para incorporarlo en la tabla y votarlo el día de hoy primera cosa y no habiendo acuerdo no hay acuerdo colegas así es la norma lo siento mucho y no voy a emitir un juicio propio segundo perdón perdón déjeme terminar el informe diputado y le doy la palabra porque no vamos a iniciar un debate que ya fue duro en recesión de comité segundo segundo la solicitud o la condición más bien tenía que ver con el aumento de plazo o de tiempo de debate del proyecto del voto a distancia que fue solicitado por el partido comunista a cambio de dar la unanimidad no se dio la unanimidad para aumentar los 30 minutos para que hablen las personas que quedaban por lo tanto regresamos al acuerdo que está vigente de comités y el acuerdo de comités es los tres proyectos que están en la tabla informadas hoy día en la mañana debatido por tres minutos por cada diputada o diputada hasta por el tiempo una hora y se vota fin del asunto vamos a votar los tres proyectos no se pudo incorporar el otro por las razones que ya expliqué y tendremos entonces el próximo martes aprovecho de informarle dado que estamos en una situación bastante excepcional lo que estoy haciendo no corresponde pero quiero hacerlo si ustedes me permiten no me mire feo diputado Zafir ni me ojete pero quiero hacerlo pero quiero hacerlo primero el ministro al tiro al tiro el ministro Ward ha pedido que votemos hoy día en la tarde el proyecto del teletrabajo el teletrabajo disculpenme colega quiero decirle por qué no porque el teletrabajo está en comisión en el senado tiene que salir de la comisión ir a la sala del senado no sabemos cómo está y lo que sí sabemos es que hay modificaciones la presidenta ya me ha informado de que se solicitará que ingrese a comisión por lo tanto no tiene sentido que estemos hoy día en la noche para votar algo que va a ir a comisión no a la sala primera cosa lo segundo el proyecto de prórroga de los pagos municipales lo vamos a colocar en la tabla del día martes tercero el proyecto ¿cuál era el otro? hay tres proyectos bueno el otro proyecto perdón ¿alguien me lo recuerda? el proyecto del Alzheimer perdón perdón el proyecto del teletrabajo en particular porque ya hay indicaciones se va a votar en general hoy día porque tenemos una discrepancia de interpretación de la línea el presidente de la comisión estableció su posición hay discrepancia en la interpretación por lo tanto tiene indicación lo vamos a votar en general y el día martes lo resolvemos en particular fin de la situación eso es por lo tanto tenemos tabla el martes si existiese una urgencia estimados colegas y quiero informarles que me voy a reunir con el ministro Word con quien he estado hablando por teléfono hoy día en la mañana para ver los alcances de la situación de excepción a las que estamos entrando a partir de las cero horas y además una reunión con el ministro Mañalich al cual también han invitado a los presidentes de la comisión de salud a solicitud nuestra tanto de la cámara como del senado les informaremos de inmediato por si tuviésemos que ser convocados el lunes en la tarde esto se los quiero advertir no es elección tomada va a depender de lo que conversemos con la autoridad ejecutiva por lo pronto si vamos a ser convocados a lo menos para discutir estos tres proyectos y un proyecto agregado que lo acabamos de conversar temprano hoy en la mañana con el subsecretario aquí presente que tiene que ver con la prórroga de los trámites judiciales que tienen que ver con plazos judiciales lo vimos ayer hoy día lo acordamos el proyecto está trabajándose y lo vamos a incorporar porque los plazos están corriendo y hay gente que se ve imposibilitada de poder acudir a esas convocatorias había pedido la palabra diputado Núñez diputada Joana terminamos porque tenemos que votar colegas diputado Núñez diputada Pérez ya tenemos como seis palabras por favor vamos a votar no hay debate en lo explícitamente estricto lo que usted informa solo señalar que aunque no se dio la solicitud que yo que nosotros hicimos como comité como bancada quiere que tuviéramos la posibilidad de intervenir los 11 inscritos de todas maneras nosotros damos la unanimidad para que se vote en este minuto el proyecto ley de prórroga de prórroga de las patentes municipales solo eso presidente para que haya claro en la sala colegas hay 10 palabras solicitadas por favor no vamos a alcanzar a votar empezamos a votar lo siento mucho colegas asumo muy bien tiempo de votaciones colegas tiempo de votaciones tiempo de votaciones perdón el diputado Núñez pidió unanimidad hay unanimidad no hay unanimidad muy bien resuelto vamos a votar vamos a votar no hay más palabras discúlpenme discúlpenme los debates esta mañana han sido largos y arduos por favor no vamos a abrir otro más en la sala tiempo de votaciones estimados colegas y votando no hay palabras otorgadas informe del grupo bicameral de transparencia del congreso nacional sobre el reglamento de participación ciudadana de la cámara de diputados y diputadas en votación el informe del grupo bicameral de transparencia del congreso nacional en votación en votación diputado 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 rastro diputado perez don leopoldo resultado de la votación resultado de la votación por la afirmativa 107 votos aprobado por unanimidad y además despachado el informe le agregamos la votación perdón aquí llamen a votar yo entiendo que estaba llamado muy bien han estado llamando vamos ahora a las modificaciones del senado en modific en modificación en votación las modificaciones porque se ríe diputada castillo por favor en votación las modificaciones incorporadas por el senado en el proyecto de ley iniciado mensaje que modifica la ley número 19.933 que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura para limitar los acuerdos de plazo de pago excepcional en el caso de empresas de menor tamaño emisoras de factura en votación han votado todas las señoras y señores diputados diputado Lorenzini diputado Chilin diputado Hernando diputado Mollet ya votó diputado Mollet está votado muy bien resultado de la votación por la afirmativa 108 votos aprobado por unanimidad vamos ahora la modificación del código sanitario que limita los precios de y se los leo en votación general el proyecto de ley iniciado en moción que modifica el código sanitario para prohibir el aumento de precios de los productos que indica en caso de alerta sanitaria epidemia o pandemia con la salvedad del artículo segundo transitorio por tratarse de una disposición de curum calificado vamos a votar en general entonces señoras y señores en votación en votación en votación en votación han votado todas las señoras y señores diputados y señores diputados ¿quién falta? resultados de la votación por la afirmativa 108 votos aprobado por unanimidad ahora vamos a la votación general pero que tiene normas especiales en votación general el artículo segundo transitorio que requiere para su aprobación del voto favorable de 78 señoras y señores diputados por tratarse de una disposición de cuórum calificado en votación en votación en votación en votación diputada Hoffman diputado Saldívar diputado Saldívar no está nada no hay nada en la pantalla han votado todas las señoras y señores diputados ¿estamos listos? resultados de la votación por la afirmativa 93 votos 2 en contra 13 abstenciones aprobado estimados colegas cambio cambio de voto el diputado Rocaful ¿alguien más? no quiere estar con rap también el diputado Castro a favor estimados colegas el proyecto además queda aprobado en particular dejando constancia de haberse alcanzado el coro constitucional requerido con la salvedad del artículo único propuesto por la comisión de salud por haber sido objeto de indicaciones vamos a votar en particular ahora en votación el inciso primero del artículo 94 nuevo contenido en el artículo único propuesto por la comisión de salud considerando la indicación de la diputada señora Pamela Giles del siguiente tenor señor secretario lea la indicación modifíquese el nuevo artículo 94 bis del código sanitario de la siguiente forma comillas sustituyase en el inciso primero el punto seguido por una coma y a continuación agrégase la siguiente frase comillas ni de los productos que sirvan para prevenir de forma directa o indirecta la alerta sanitaria o pandemia ni de los productos que cumplan funciones de higiene personal domiciliaria o ambientales eso es presidente en votación la indicación en votación han votado todas las señoras y señores diputados diputados Pinoza don Fidel diputado Vidal don Pablo resultados de la votación por la afirmativa 61 votos 6 en contra 41 abstenciones no por lo tanto está aprobado la indicación vamos ahora en votación la indicación de la diputada señora Erika Olivera y de la señora diputada doña Jimena Osandón y de los señores diputados don Andrés Celis y don Hugo Rey que incorpora un inciso final al artículo 94 bis propuesto del siguiente tenor señor secretario señala lo siguiente comillas si la infracción a lo dispuesto en este artículo se produjese declarado estado de sitio asamblea o emergencia o producida la calamidad pública que dé origen al estado de catástrofe se sancionará con el doble de las multas ya indicadas además del retiro de las mercaderías muy bien en votación en votación hay que poner en votación ahí está ahora sí en votación han votado todas las señoras y señores diputados diputado Matías diputado diputado walker diputado trisotti diputado trisotti diputado como diputado word diputado cárter diputado cárter diputado cort muchas gracias resultado de la votación por la afirmativa 94 votos 14 abstenciones aprobado en votación la indicación de los señores diputados don andrés elis don sergio gaona y don jorge ratje para agregar un nuevo inciso final al artículo 94 bis del siguiente tenor señor secretario la infracción de lo dispuesto en el inciso anterior será castigada con una multa desde 50 unidades tributarias mensuales hasta mil unidades tributarias mensuales eso es presidente esto no colisiona con el anterior 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 no porque el otro está referido a todo el sitio ok muy bien en votación en votación han votado han votado todas las señoras y señores diputados han votado todas las señoras y señores diputados ya estamos diputados salve estamos estamos resultados de la votación por la afirmativa 100 votos 5 abstenciones aprobado y despachado al senado colegas en votación general y es tiene alcance de ley orgánica constitucional en votación entonces el proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley número 18.918 orgánica constitucional del congreso nacional para regular la aplicación de un sistema telemático de votación por parte de los parlamentarios en los casos que indica y que requiere para su aprobación del voto favorable de 89 señoras y señores diputados en votación en votación han votado todas las señoras y señores diputados diputados aldívar don raúl diputados aldívar diputada mix diputado durán resultado de la votación por la afirmativa 82 votos 15 en contra 11 abstenciones rechazado rechazado el proyecto por no haber alcanzado el foro constitucional estimados colegas por haberse cumplido el objeto de la sesión esta se levanta y nos vemos hasta el próximo aviso en principio el día martes pero pudiera ser el lunes de acuerdo a lo que resolvamos este fin de semana buen regreso al distrito estimadas y estimados colegas a lo que lo que ha